en todas ellas, siempre. Entonces, la parte del ritmo o la métrica, que concretamente es lo que vamos a tratar de comprender hoy, cómo va a funcionar en la prueba, es algo que nos importa muchísimo poder valorar, dado que en el ser humano eso está desde hace 2.000 años antes de Cristo con la civilización griega. Y está innatamente con nosotros desde los latidos del corazón materno y luego nuestro en el vientre, a partir de los 4 meses. Por lo tanto, el tema de sensación de pulso, sensación de tempo, sensación de algo que se agita, algo que se lentece, lo tenemos desde muy temprano. ¿Eso se desarrolla o no se desarrolla? ¿Se desarrolla bien? ¿Se desarrolla mal? Y podemos decir que es parte de consecuencia de esos buenos o malos desarrollos, mejores o peores desarrollos, están vinculados con nuestros entornos, a no ser que tengamos realmente un problema a nivel cerebral. Toda la parte rítmica y melódica la maneja del lado del cerebro, la parte derecha. Por lo tanto, la creatividad y todo lo artístico lo tenemos en esta parte del cerebro, y lo intelectual de esta otra parte del cerebro. Entonces, son partecitas del cerebro que a raíz de lo que une el cerebro, que es el cuerpo calloso, va cruzando información, y según cómo se cruce, cuánto se cruce, empezamos a desarrollar mejor todas las partes que constituyen nuestro cerebro. Esto es algo bien importante a tener en cuenta, porque incluso en su carrera van a encontrarse con personas que tienen serias dificultades de aprendizaje, y esas serias dificultades de aprendizaje están muy vinculadas con esto que estamos hablando, y el ritmo es algo que justamente los puede reorganizar, reencaminar, reconducir a nuevas mejorías, nuevos avances en la solución de su problema. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la duda más grande que tienen ustedes en relación a esta parte de la prueba? Una pregunta. Todos nos escuchamos. Pregunta. ¿Me escuchan? Escucho. Ahora sí. Ah, hola. Regina, ¿cómo andás? Bien. La mayor duda de lo que se va a dar en la prueba de métrica es más o menos saber qué tipos de figuras se van a usar, que acá en el pequeño repartido que dice más o menos las bases, dice un poco, pero está, más o menos que nos guíes para qué estudiar precisamente. Bueno, lo que dice las bases lo dice porque fue resuelto por consenso, ¿verdad, Gerardo? Yo tengo unas bases del 2019, ¿no? No, mirá, todos los años se publican las bases. Porque todos los años se reveen las bases y pueden haber cambios. Yo saqué esta de la página de ustedes y dice que es el 2019, capaz que se editó la misma. Yo les voy a compartir en pantalla las bases actualizadas y las tienen colgadas tanto en la página del IPA como en la página de Profesorado Semipresencial. Allí es el material actual. Sí, yo esto lo saqué de la página del IPA, ¿verdad? Está, pero quizás miraron en alguna publicación vieja. Yo ahora comparto y después verifiquen si es el mismo material que está en las páginas, ¿sí? Perfecto. Yo, perdón, yo puse la organización 2021 y me apareció la de este año. No, con claridad, por favor. ¿No se escuchó? Sí, 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 se escuchó. Dijiste que había expuesto a prueba de admisión 2021 y se apareció la de este año. A ver. ¿Sabés que hay el chat? Habría que bajarlo, Andrea, porque no podemos leer lo que dice. Ahí está, bárbara. Grado de dificultad. Blanca con puntillo, blanca negra con puntillo, negra con corchea, tresillo de corchea, silencio negra y blanca. ¿Está? O sea, esto quiere decir que cuando dice blanca con puntillo, blanca obviamente está dando por sentado que la redonda también va a ir. Digamos que de redonda a corchea, con sus silencios y con puntillos, salvo puntillo de corchea, porque no va a ir semicorchea. Esos son las figuras y los silencios a los cuales se van a enfrentar en la reproducción de ritmo. Y en la lectura a primera vista de cualquier fragmento rítmico. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cualquiera de estas figuras? Yo tengo una duda, pero... Ah, perdón. Pero no es... Ah, se está hablando de la profesora, disculpa. Yo tengo una duda con respecto a lo que recomendaron para estudiar en Bandelot. ¿Vos recomendarías alguna página, bueno, de acá hasta acá, yo qué sé, alguna guía o algo, que nos entremos más en tal parte? Es que, mirá, buena pregunta. El Bandelot, ¿sí? Es un material de estudio que te va planteando grados de dificultad. La idea es que no podemos centrarnos en un tipo de elección. ¿Por qué? Porque vos viste que empezás trabajando redondas, blancas, negras, de repente hay una parte que está dedicada a los silencios. Pero lo que te va a suceder en la prueba es que va a haber combinatoria de todo esto. Claro, sí. ¿Sí? O sea, no va a haber ninguna elección de Dandelot, por ejemplo. Bien, sí, sí. Ah, pero... Pero... Vía más bien por ahí, más... Digo, más o menos ahí. Básicamente tiene que ver con el manejo de estas figuras y el manejo de pulsos. Vamos a evaluar ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, bien. Perfecto. Muchas gracias. Y la lectura va a ser... Con todas las combinatorias posibles de las figuras que nombramos, tienen para estudiar un año entero. ¿Sí? Pero lo que estamos buscando es que, siguiendo un pulso determinado, ustedes puedan leer figuras. Porque, en definitiva, de lo que se trata, a grandes rasgos, esto es de una relación de figuras y tiempo. ¿No? De un... Seguir un tiempo determinado... Ojo con esto que es muy importante. ¿Sí? Muchas veces, cuando uno estudia solo, empieza a perder el eje de seguir un pulso determinado. Estás estudiando solo, hace que uno empiece a leer. Tenés que leer una blanca, dos negras y un tecillo de corchea. ¿No? Y empezás. Un, dos, tres, cuatro. Y leíste con el pulso cambiado, entonces no leíste con el pulso... El metrónomo también puede ayudar un poco, ¿no? Sí, pero sabés que... Sí, el metrónomo ayuda al principio para estudiar. Pero, ¿qué sucede? Cuando vos estés en la prueba, no va a haber metrónomo. Claro, sí. No, yo digo como para agilizar el oído. O sea, no... Y no correrse tanto. Claro, mirá. Sería una buena opción. Sí, sí, sí. Hay muchas... Hay muchos métodos distintos para poder estudiar esto. A ver. Esperen un momento que está... Mientras el chat está funcionando, estamos contestando respuestas. No sé si... Gerardo, ¿hay alguna pregunta por allí en el chat? No sé si ustedes la pueden visualizar. Lo que pasa es que yo las empiezo a leer mientras estoy hablando y se me desaparecen. Bueno, yo te las leo. Vale. Entonces termino de responderle a ella y leemos las preguntas. Vale. Entonces, Martina Ravera, el tema es el siguiente. El tema importante es poder continuar un pulso que tiene que ser... Es un pulso que lo van a seguir mentalmente. ¿Sí? Y que lo que tenemos que intentar es que, como cualquier pulso, sea constante. Bueno, cualquier pulso no. La mayoría de los pulsos. Una de las cosas importantes pasa por ahí. Por seguir un pulso y ser constante. El seguir un pulso y ser constante te facilita poder ubicar las figuras dentro de determinados parámetros y pulso. No es solamente caer a la tierra. Es todo lo que pasa entre pulso y pulso. Y ver cómo las figuras empiezan a entrar en esa subdivisión. ¿Se entienden, Martina? Sí, sí. Muchas gracias. Bárbaro. Andrea, las preguntas. Ahí está Suser levantando la mano, pero hay preguntas en el chat primero. Hay una pregunta en realidad que aparece por allí que dice, ¿La prueba es una lectura en el instrumento o leyéndola como un solfeo? Acá estamos compartiendo nuevamente las bases. Capaz, no sé, Gerardo, decina si quieren aclarar eso. Sí, veamos. Lo primero y más importante de las primeras cosas que van a aprender, cuando hablamos de lenguaje musical y de lectoescritura musical, o hablamos de solfeo, no podemos separar el solfeo de cualquier acción musical que hagamos. ¿Está? Tal vez por la fragmentación del conocimiento, tenemos una tradición de separar por asenturas las diferentes disciplinas inclusivas. Pero nosotros, durante la carrera de docente de educación musical, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer énfasis es en ver la integralidad del hecho musical. Significa, cuando yo estoy tocando y estoy tocando música, está la lectoescritura implícita. Por ende, el solfeo está ahí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo primero y más importante es no separar tu lectura del instrumento de lo que es el solfeo. Es como si en el idioma español nosotros separáramos el lenguaje escrito y hablado de un poema. Sería imposible. Por lo tanto, cuando estás leyendo sobre tu instrumento, estás solfeando. Entonces, se te va a pedir que en el instrumento puedas leer. Pero además, se te va a pedir que puedas leer métricamente sin el instrumento. Palma, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Está Susa. ¿Puedo hacer una aclaración con relación a lo tuyo, Gerardo? Sí, hola. Sí, claro, Regina. Son dos cosas distintas. El leer una partitura y escuchar a uno de los miembros del tribunal que realice una serie rítmica y el estudiante o futuro estudiante tenga que repetirlo. Son dos destrezas distintas. Porque una es la destreza o la habilidad de escucho, reconozco, repito. Por ejemplo, yo voy a tocar algo, voy a hacer algo. Ahí la persona tiene que reconocer y luego reproducir exactamente lo que yo hice. Esa es una habilidad. Y no necesariamente tiene que saber todavía que esas son negras, dos corcheas, dos corcheas y negras, por ejemplo. Ahora, después, con el tiempo y la práctica, se une la información y se lee lo que se toca y viceversa. No sé si estoy siendo clara en esto, porque son dos habilidades distintas que vamos a evaluar. Una cosa es con la partitura. Yo veo la blanca, que es un do, que está en equis tonalidad, en tal instrumento y suena facas. Ahora, sin partitura, sin instrumento, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros evaluamos si el estudiante tiene el pulso, que el pulso tiene que ser un pulso interno, organizado, ya trabajado. Y más o menos, viendo la pregunta que había por ahí en el chat, el pulso, obviamente, se lo estamos dando nosotros. Porque si yo les hago esto, no es lo mismo que yo les haga, porque ahí yo aceleré el pulso en la segunda vez. Ahora, ustedes tienen que, en el momento de repetir, respetar todo eso que yo voy haciendo para tratar de observar dónde están los puntos débiles y fuertes en esa habilidad. ¿Se comprendió? Yo tengo una pregunta. En la parte que no es presentado por el tribunal, sino una lectura, el pulso, ahí sí lo marcamos nosotros. O sea, con el tiempo de nosotros. Sí. Bien. Con el sentido que tiene la obra que estás leyendo, ¿no? No muy lento que se desarme, ni muy rápido que no te permita a ti seguir con la información. Bien, gracias. A ver, yo voy a... No sé, Andrea, si viste alguna otra cosa en el chat. Yo estoy viendo de cuántos compases es la lectura a primera vista propuesta por el tribunal. Generalmente no son más de ocho, claro. Son ocho compases que vendría a ser una frase. ¿Rítmica o música? ¿Eso va a ser tocado con el instrumento, esos ocho compases? ¿O va a ser la lectura? No, eso es leído con el instrumento. Leído con el instrumento. No, con el instrumento, cuando hablamos de la parte de interpretación, con la parte de lectura con el instrumento. Por eso en algún momento, dice la madura de la alteración. Bien, gracias. Tengo una pregunta. Perdón. ¿Hablas tú o quieres? Dale, tranquilo. Perdón, perdón. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos, si quieren. Vayan poniendo el nombre en el chat del que quiere preguntar. Así ya ordenamos un poquito, si quieren. Ok, voy al chat, entonces. Bien, ¿Susel? Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, buen día, buen día. Perdón que recién me integro porque recién salí de la escuela. Y cuando dice ahí, la parte, déjame que me abra aquí. Lo que preguntaba el compañero recién, cuando habla de la lectura a primera vista ejecutada en su instrumento, y lo que hablábamos de los ocho compases, con hasta dos alteraciones. Una alteración. Una alteración, bien. Primero, y además, una cosa es una lectura rítmica, y otra cosa es cuando tú tenés que tocar ocho compases leídos con el instrumento. Vamos a tener las dos cosas, ¿sí? Sí. ¿Es así? Bien. ¿Cuándo dice? Perdón, son lecturas a primera vista con el instrumento, y después son actividades por repetición, ya sea melódicas o rítmicas. Este grupo está focalizando en lo rítmico. Bien. En las dudas que pueden tener en esta parte. Bueno, entonces no pregunto sobre la parte que dice cantada en una línea melódica, eso lo vamos a ver en la entonación. Ahora más tarde. Y me parece que sería bueno para focalizar y aprovechar bien el tiempo. Sí, 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 sí. Pero todo buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. Agustina Cordones. Hola, buen día. Ya quedó resuelto, lo pregunto en entonación. Era una pregunta sobre eso mismo, sobre la segunda parte. Gracias. Ramón. Hola, sí, yo quería preguntar si habría que aprenderse alguna definición en concreto para toda la prueba. Por ejemplo, qué es un intervalo, qué es una cuarta justa, qué sería un compás cuaternario, esas cosas. Si vale la pena aprenderse las definiciones, si te la preguntan, o si únicamente hay que escuchar y reconocer esas cosas. No, Ramón. Buena pregunta. No hay que aprenderse definiciones. Como ves, la mayor parte de la prueba atiende a competencias. Esto no significa que uno solamente piense en reproducir sin pensar en esas competencias. ¿Qué significa? Como el ejemplo que dio Regina Ovi. Yo toco esto. y tengo un pulso, que es este. Yo puedo reproducir. Pero además tengo que saber que eso es una negra, dos corcheos y otra negra. Eso pasa, es una tarea intelectual. Eso sucede. Si leen todas las bases, no se pide específicamente una definición de algo determinado. Eso lo vamos a trabajar dentro del IPA. Pero sí se pide que haya esa conjunción entre lo que suena y lo que uno escucha y el lenguaje. De la misma manera, hablemos del idioma. Yo digo el, y cualquiera de nosotros se puede imaginar una E y una L. Si yo toco una negra, dos corcheos y una negra, cualquiera de nosotros debería imaginarse una negra, dos corcheos y una negra. Si nos imaginamos una redonda, cuatro semicorcheas y cinco semifusas, estamos en problemas. ¿Se entiende? Perfecto. Entiendo, sí. Quiero ampliar un poquito eso que estás diciendo, Gerardo, y es lo siguiente. Si bien no se necesita memorizar, que además no es correcto decir memorizar, tenemos que comprender para poder aplicar correctamente. Porque memorizo, bla, 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 y después pasa un raro y se fue. No, yo no tengo que comprender ahora qué es una cuarta, qué es una tercera. Pero hay elementos importantes en una partitura que sí las tengo que poder manejar. Por ejemplo, qué es un compás, qué es una barra de repetición, qué es un sistema. Porque supongamos que hay un error o hay una duda por parte del tribunal en cuanto a lo que sucedió en el tercer compás de una ejecución. Yo, este futuro postulante, tengo que saber contar los compases y tocar en ese compás que me está solicitando, volver a tocar a partir del compás que me está solicitando el integrante del tribunal. Esos conocimientos básicos tienen que estar, no podemos ingresar sin saber exactamente qué es un pentagrama, qué es un compás, qué es una clave de sol, cuáles son las figuras. No, imposible porque estaríamos entonces empezando a la lectoescritura desde un cero total y llevaría un tiempo enorme. Además, se supone que si te toca un instrumento leyendo, eso está comprendido, no está memorizado o mal memorizado. No sé, Gerardo, si estás de acuerdo. Sí, básicamente, a ver, el sentido, esto se los van a decir seguramente en el correr del día, el sentido de la prueba de ingreso no es que tengamos un cupo limitado y tengamos que sacar gente. No ese es el sentido. El sentido de la prueba de ingreso es el siguiente. Nosotros podemos comenzar desde un cierto nivel el trabajo con ustedes. ¿Por qué? Porque esto al ser un centro de formación docente tiene una prioridad distinta que solamente aprender música. Por eso hacemos la prueba de ingreso, porque partimos de cierta base. Entonces, ¿quiénes van a poder pasar la prueba de ingreso? Los que ya tengan esa base realizada. ¿Por qué? Porque en el IPA vamos a empezar a trabajar a partir de esa base. Entonces, los que no están preparados y tienen esa base, no la van a poder adquirir dentro de la carrera. Entonces, el sentido de la prueba de ingreso es ese. Entonces, ¿qué sucede? Si entra gente que no tiene las condiciones para poder seguir con la carrera, lo que va a pasar es que va a perder el tiempo, porque se va a frustrar, no va a entender lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sentido es ese. Necesitamos partir de una cierta base, porque no se la podemos dar, no tenemos los recursos en tiempo y en infraestructura y en asignaturas como para poderse las dar. Por eso necesitamos que haya una base sobre la cual empezar a trabajar. Ese es el sentido de la prueba de ingreso. Entonces, como decía Regina, hacer este tipo de trampitas, de venir y memorizar cosas, etcétera, etcétera, y no tener idea de lo que está sucediendo, lo que es es una trampa al solitario, porque van a hacer agua a la semana que empiece el IPA, o a las dos semanas, y no van a poderla enganchar, y van a perder el tiempo. ¿Se entiende? Perfecto. Hay un par de preguntas más acá en el chat, no sé si las leo o ustedes las ven. Gerardo y Regina están muteados. No, no es... Bueno, hay una pregunta... Estoy recién abriendo el chat, porque no se me abría. Bien, bien. Yo la leo, Gerardo y Regina, si quieren responder. Las leo todas, porque son pocas. Una dice, yo voy a dar la prueba con un instrumento melódico, el saxo, y no armónico, no hay problema. Pregunta. Elías dice, la lectura en el piano va a tener las dos claves, sol y fa juntas, leer las dos a primera vista. No sé si quieren ir respondiendo esas dos. Sí, igualmente hay algunas... No hay problema con que respondamos a esas preguntas, pero recuerden que hay colegas que van a trabajar sobre el repertorio de instrumento después. Igualmente no hay problema. Obviamente no hay problema con que trabajes un instrumento melódico, podés trabajar con el saxo, ningún problema. Y en el piano sí, lectura clave de sol y clave de fa. Sí, que son las claves que lee el piano. Sí, pero como dijo Gerardo, pueden después estar para el otro espacio donde se van a aclarar todas esas consultas. Después preguntan si el instrumento puede ser la voz. Después hay una que dice, si quiero dar el examen solo cantando, hay que cantar, preguntan. Bien, veamos, ahí va, veamos, veamos. Se puede, obviamente que se puede cantar. ¿Sí? Obviamente que si uno piensa en un instrumento, piensa en un objeto creado con un fin. Un instrumento musical es un objeto inventado por el ser humano para hacer música. La voz no es un instrumento. La voz es el sonido de las cuerdas vocales. Decir que la voz es un instrumento es como decir que el sonido del violín fuera del violín. No. Si podés dar la prueba cantando, sí. Si solamente se hace música con instrumentos, no. También se hace música cantando. Y se hace música con el cuerpo. Eso no convierte a las cuerdas vocales, en este caso, o a la persona, en un instrumento musical. Entre otras cosas, porque convertir a una persona en un instrumento sería alienarla. Sacarle su carácter de sujeto y ponerle un carácter de objeto. Esto quiere decir, sí podés dar la prueba cantando. Que des la prueba cantando no significa que vos tengas un instrumento musical en tu cuerpo, que son las cuerdas vocales. ¿No? Tus cuerdas vocales sirven para cantar. Es más, la función principal de tus cuerdas vocales no son cantar. Es que no pase ningún objeto extraño para tus pulmones. La función secundaria es hablar y la terciaria sería cantar. Pero en este caso, podés, sí, dar la prueba cantando. Esa no convierte a tu voz ni a tus cuerdas vocales en un instrumento. Sí. Bien. Gerardo, una pregunta, pero ¿hay que ejecutar un instrumento también? Obvio. Mirá. La compañera no puede ser. Si tú podés preparar una obra académica, una obra popular, si tú podés leer cantando, no tenés ningún problema. No tenés por qué tocar un instrumento. Ahora, si vos vas a cantar y decís, do, re, mi, fa, sol, la, si, estás en problemas. ¿Está? ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente, perfectamente podés dar cantando la prueba de admisión. Tenés que leer música cantando con tu voz. Ah, claro. Tenés que leer a primera vista. Tenés que poder leer. Bueno, no sé si corresponde preguntarle a ustedes, pero capaz que en la siguiente tanda, con la parte de la gente de entonación, digo, pero igual me destaco la duda ahora. En el caso que uno quiera cantar sobre una pista, porque viste que dice cantar una canción popular. Sí. ¿Querés llevar una pista y cantar sobre la pista? Sí. No, dice una obra música popular, no tiene por qué ser cantada. Puede ser jazz también, o puede ser música instrumental, de cualquier tipo. Sí, dame un segundito Gerardo, capaz que soy yo la que estoy... Una obra popular cantada, con o sin acompañamiento... Sí, cantar. ¿Cómo? Sí, cantar una canción. Sí, pero ¿puedo llevar una pista? Si tenemos cómo reproducirla, no hay problema. Sí, incluso en el celular. Y una cajita chiquita, de repente. Que yo le digo que la lleve. Porque de repente yo ensayo para cantar esa canción con una pista grabada, ¿verdad? Instrumental. Sí. ¿Puedo hacerlo? Gerardo, tú tenés la canción... Nunca nos pasó eso. Gerardo, ¿tenés la canción que está ahí delante? Sí. Está, está. ¿Ella qué se está refiriendo? A la parte de la canción popular con o sin acompañamiento instrumental. El punto de la parte 3, de ejecución e interpretación. Ah, eso lo vas a ver con los que vienen después de nosotros. Ahí está, sí. Por eso creo que... Sí. Yo no tendría problema. Pensé que estabas hablando de... De si cantar o si tocar un instrumento. Pensé que era otra cosa lo que me estabas preguntando. No, está, discúlpame, Gerardo. Pero claro, entendía que debería preguntárselo al grupo que venga siguiente, profesores. Me parece que sí. Pero como ya me surgió la duda ahora que ahora les he preguntado a ustedes. Pero yo voy a seguir en conexión, aclaro eso. Igual te digo, yo nunca tuve la experiencia de que viniera alguien con una pista a cantar. Por lo menos en un tribunal mío. Desde hace 13 años. Recuerden que... No creo que haya problema. Independientemente de esta parte, en la primera parte individual, eliminatoria, todos tienen que cantar. Más allá que en la segunda prueba toquen un instrumento. Eso es importante que lo tengan claro. Igualmente se va a aclarar después en la... Pero cantar la letra, compañera. Cantar... No. Pero cantar una canción o entonar sonidos. No, entonar. En la primera parte. Hay una diferencia entre la primera parte de la prueba y la segunda. Y si leemos con atención, es reproducción vocal de una melodía propuesta por el tribunal. O sea, el tribunal hace la, 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 y tú tenés que limitarte a reproducir la, la, la. Prueba... Perfecto. Sí, es más largo. Me quedo claramente. Es una reproducción. Ahora, la segunda prueba, en el punto B, dice, dice, reproducción de diseños rítmicos propuestos por el tribunal. Acá estamos nosotros más puntualmente. Y tú tenés que reproducir esa línea rítmica que te dimos. Después dice, lectura a primera vista. Perfecto. Te van a dar una partitura, ocho compases, y con el instrumento que tú manejes vas a leer esa partitura. Por eso te decía hoy que es importante que puedas reconocer compás uno, compás dos, sistema uno, sistema dos, etc. Porque se te puede tantear por ahí. Y después dice, cantada, dice, de una línea melódica, que también es a primera vista. Ocho compases, con las dificultades que se vieron antes, con los, modo mayor o menor, alteración, y tú ahí lees a primera vista cantando. ¿Viste que son tres cosas distintas? Bien. Y la ejecución del instrumento... Y la última que dice la obra popular. Un repertorio con esas características. Entonces estamos divididos así para que cada grupo te pueda ser más específico en las dudas que tengas. Pero si te haces un esquemita en la cabeza, reproduzco vocalmente, reproduzco rítmicamente, leo a primera vista el rítmicamente, leo a primera vista melódicamente, y después hago un poco con el instrumento. Ese es el esquemita mental sintetizado de la prueba. Sí, espectacular. Gracias. Regina. Federico Ruffini estaba anotado por allí para hacer una consulta, no sé si sigue allí. Hola, sí, buenos días a todos. Mi consulta es sobre la pieza de corto académico, si es más que nada guitarra clásica o algo de eso. Eso te lo van a responder después, ¿sabés? Ah, perfecto, perfecto. Y eso en la otra parte. Claro, esa es mi duda. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo quería consultar un concepto que la profe dijo, que ¿a qué le llama sistema? O sea, el compás, el pentagrama y el sistema, ¿qué vendría a ser? Es el pentagrama, el pentagrama completo, con su principio y su fin. Ah, está, está, está. Abre con la clave, cierra con la barra, que puede ser doble. O de conclusión. O puede tener también, de repente, retornelos, o sea, barra uno y barra dos, o sea, puede tener. Pero eso, velo bien con el grupo de interpretación. Pero sistema se le llama eso. Está, está. Bien. Agustina Cordones. Sí, Agustina. Recién preguntaste, si dabas la prueba cantando, tenías que hacer la entonación. Sí. Me refería, perdón, a la parte de lectura a primera vista, que se hace una ejecutada con el instrumento musical y otra cantada. En el caso de que sea la prueba toda cantando, ¿se hacen dos lecturas a primera vista, las dos cantando? No, 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 es una cantando. Lo que sucede es que, claro, lo que sucede es que vos seguramente vayas a dar, a hacer la lectura primero, cantando, y después cuando ejecutes, cuando interpretes, vas a interpretar cantando, y capaz que alguien te pregunta algo de tu obra, o en el momento. En la parte de la pieza de corte académico, pero en la parte de lecturas a primera vista, solamente leo una vez, interpreto una vez los ocho compases, digamos. Sí, seguramente. Está, perfecto. Gracias, esa era la duda. De nada. Lucas, está anotado aquí para preguntar. No sé si está o se fue. Nicolás. 4.33. Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Qué tal? Mirá, mi consulta era porque tengo entendido que en instancias anteriores era un día solo para hacer la prueba de ingresos. Y este año son dos días. ¿Cómo va a ser el tema? Mirá. Explico un poquito, ¿querés? Ah, bueno. Eso. Por favor. Bárbaro. Ustedes saben que estamos ante una emergencia sanitaria, donde hay ciertos protocolos que hay que cumplir, evidentemente, ¿no? Entonces, van a haber dos días de prueba justamente porque van a ser grupos pequeños o con determinada cantidad de personas según los protocolos. Entonces, los días fijados para la prueba son el 11 y el 12. Ustedes van a tener que venir uno de esos dos días, ¿sí? ¿Cuándo y cómo saber qué día les va a tocar? Bueno, después del 5 y antes del 11 de marzo, ¿sí? Va a llegar la información a los institutos de referencia de cada uno de ustedes. O sea, se va a publicar en página del IPA, cuándo le va a tocar a los que se inscribieron por el IPA, y en cada uno de los institutos en los cuales ustedes se inscribieron, es importante que se comuniquen con los referentes semipresenciales. ¿Sí? A ellos les va a llegar la información. O sea, van a tener que venir ahí. De ir a Montevideo, a dar la prueba, uno de esos dos días. O el 11 o el 12. Aún no está establecido porque tenemos que esperar a que terminen las inscripciones para saber la cantidad de inscritos que hay en cada uno de los institutos del país. ¿Está? Perfecto. Porque estamos distribuidos por regiones, ¿verdad? Exacto, exacto. Por regiones, por eso les digo, la información va a llegar a los institutos, y repito, con el referente semipresencial de cada uno de los institutos del país. Y en el caso del IPA, se va a publicar en la página del IPA, o bueno, yo estoy en el IPA también, por si alguno quiere comunicarse. Pero eso no va a ser antes del 5, ¿sí? Va a ser después del 5 y antes del 11. Así que no saquen pasajes, los que van a venir del interior, hasta no saber exactamente qué día les va a tocar. Bien, hay algo más para preguntar por allí. Mateo, ¿puede ser? Nicolás Carrasco, no sé si se escucha. Hola, no sé si se me escucha. Soy Mateo. Sí. Bien, lo que... Pregunta sobre métrica, sobre el número 1, reproducción de diseños rítmicos, propuesta por el tribunal. Lo que entendí sería como, dijeron como 8 compases, sería como una propuesta por el tribunal, y luego tendríamos que identificar si notas, qué compases, en qué tiempo está. Y, o si no, ustedes, decirnos qué notas, y nosotros, o como hacerlo al revés, es como reproducir una propuesta escrita que ustedes nos presenten. Mateo. No sé si se me entiende. Sí, se te entiende y se ve el entrevero. Veamos. Gracias. Lo primero y más importante. Es muy difícil que logres retener si alguien te hace un fragmento de 8 compases y que lo puedas reproducir. Sí. ¿Está? Son cosas distintas. Cuando te... Hay un loragasmo. Bueno, hay un loragasmo. Cuidado. Sí. Perdón. Perdón, perdón. No pasa nada. Perdón. A ver, Mateo, de nuevo. Bueno, a ver, el fragmento que vas a tener que escuchar y reproducir es un fragmento bastante menor que 8 compases. Serán 2 compases a lo sumo. ¿Está? Eso es distinto a que tú tengas después una línea métrica para reproducir. Reproducir. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí sí vas a tener 8 compases. Ah, claro. O sea, si ustedes como que lo proponen como en una partitura, los 8 compases, ahí sí yo podría reproducirlo. Claro. Pero es distinto a pensar que alguien va a aplaudir 8 compases y vos los tenés que retener a todos y reproducir. Eso no va a suceder. Bien. ¿Se entiende? Son dos instancias diferentes. Y eso sería como una de las maneras en las que se nos podría presentar la reproducción de diseños rítmicos, el punto número uno. No se los podría, se les va a presentar. Se nos va a presentar. Esta manera y de alguna otra manera se nos presentan. No, solamente te va a suceder. Vas a tener que reproducir y después vas a tener que leer. Ahí va. Pero claro, también cuando leas una entonación va a haber métrica en esa entonación. Está claro. Ah, claro. Si, cuando tenés que leer a primera vista en tu instrumento también va a haber métrica. Porque va a haber alturas y métricas también. Sí, claro. Alturas y rítmicos. Y notas rítmicas. Claro. Bueno, pronto. Pronto a mi pregunta. Muchas gracias. Por allí preguntaron algo con respecto a la constancia que tienen que presentar de inscripción. La constancia de inscripción que tienen que llevar puede ser del SGE, de la web, o que le den en los institutos. No quiere decir que si no la traen no pueden dar la prueba. Esto es fundamentalmente para verificar en el caso de que no aparezcan en las actas. Si en las actas aparecen los nombres de ustedes, que las actas van a ser enviadas por cada uno de los institutos, y ustedes no traen la constancia, van a dar la prueba igual. Lo que sí no pueden olvidarse es de la cédula de identidad que esté vigente, que no esté vencida. Ese sí es requisito imprescindible traer la cédula de identidad. La constancia, repito, es conveniente que la traigan por cualquier eventualidad con respecto a la inscripción. Pero puede ser una constancia en la web, o una constancia que les den en el instituto. Buenas tardes, disculpen. ¿Me escucharon? Sí, no sé si estabas anotada por allí para preguntar. No, no, espero. Justo porque lo mío es esto de la cédula. Sí, dale. La cédula venció el entero, y no logré que me la renovaran por un tema de la emergencia sanitaria. Entonces, ahora que empezaron a dar fecha para la renovación, me la dieron para el 15 de marzo recién. Bueno, ¿tenés una constancia de eso que nos estás diciendo? No, bien. Lo mismo si el día antes te roban la cédula, traerás una constancia de la comisaría, por ejemplo. Ustedes tienen que traer una constancia que evidencie que ustedes tienen cédula de identidad al día o en trámite, como lo que vos estás planteando. Genial, muchas gracias. ¿Vicente o Julieta? No sé si estaban por allí. Bueno, es como va. Lo mío era, creo que ya lo respondieron, pero era si el grado de dificultad, vieron que dice, ejecutar con instrumentos A, y después en grado de dificultad S, blanca con puntillo, o sea, dice las cuestiones de métrica, y en el B, cantada con línea melódica, el grado de dificultad B dice con armadura. O sea, no tiene relación, digamos. En la prueba de ejecutar con instrumentos, van a evaluar las dos cosas, las alturas y la métrica, y viceversa. O sea, no es que sea un grado de dificultad para cada prueba. No, no, no. El viceversa no corre para la métrica, ¿no? Porque armadura de clave en métrica no vas a encontrar. Pero igual es con el instrumento, o sea que sí. O solo hay de prueba también como rítmica, lectura con solo rítmica. No, no, eso va a ser un instrumento. Yo, Julieta, quería hacer una pregunta, porque a mí me sigue entreverando la parte A y B, cuando yo hago con el instrumento, la ejecución. Ahí no tengo que cantar, o sea, solo con el instrumento, o sea, o tiene que aparecer la voz. No sé si se me explica. No sé a qué A y B te referís. Ah, la ejecutada en su instrumento musical. En esa parte yo tengo que hacerlo en el instrumento, pero a la vez tengo que utilizar mi voz. La parte de ejecución e interpretación es la clase, los compañeros están preparando todas las dudas sobre ejecución e interpretación, que viene después de nosotros. Me parece interesante. No, no, pero es en la segunda parte, la lectura a primera vista. Ah, bueno. La parte que dice ejecutada en su instrumento musical. En esa. Dale, vos ejecutás en tu instrumento musical una lectura a primera vista, que te propone el tribunal. ¿Pero tengo que utilizar la voz? No, cuando lees en tu instrumento musical, no. En la parte B utilizás la voz. Ah, bien. Pero en la parte B... Pero sin el instrumento. Claro, sin el instrumento. Claro, claro. Bien. Ya. Pregunta. Redondeo un poquito ahí, chicos. Son dos cosas distintas. Una, tomo el instrumento, leo la partitura a primera vista con el instrumento que tengo, que manejo, que domino. Dos, sin instrumento, partitura adelante, miro, entono lo que tengo escrito, y terminó esa parte de, este, entonar una línea veloz. ¿Se comprendió mejor? Sí, 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 muchas gracias. Voy a aclarar, está algo que preguntaron por allí con respecto a la inscripción. Las inscripciones son hasta el 28. Hasta el 3 tienen tiempo para entregar la documentación, pero la inscripción en la web es hasta el 28. O sea, si ustedes dejan para inscribirse en la web el primero, ya no van a poder inscribirse. ¿Sí? Y recuerden que es una pre-inscripción que está sujeta a que ustedes aprueben la prueba. O sea, cuando ustedes aprueban la prueba, ahí la inscripción deja de ser condicional. A menos que deban alguna asignatura del liceo, como puede llegar a suceder también, en algún caso. ¿No hay más preguntas? Sí, había una que había quedado medio atrás, de Agustina. Algo de la tónica. No lo entendí. Me decía, Regina, que lo puedo consultar en otra instancia virtual próxima. Así que gracias. Sí, yo tenía una duda de la parte B, que dice, cuando dice entonar lo que estás leyendo. O sea, es decir, el instrumento tenés que entonarlo, tenés que saber qué nota es y cantarla sin el instrumento. Sí. Está, era esa la duda. Gracias. Aquí apareció una pregunta, si después de toda la prueba, además, había un sorteo. No, no hay sorteo. El que entra, entra, y el que no entra, se prepara para el año que viene. No hay sorteo. ¿Está? No es mala esa del sorteo. Tenemos que ver que sorteamos. Hice un silencio ahí como pensando, pero bueno. O sea, no hay cupos, ¿verdad? Ah, o sea, el único requisito es que ustedes aprueben la prueba. ¿Está? No importa si son 500 o si son 3 los que aprueben. Claro, como dijimos hoy, el tema de la prueba no es porque haya determinados cupos. Es porque hay que entrar con un determinado nivel de conocimiento y de destrezas musicales. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, había un muchacho que iba a hacer una pregunta hoy. Yo tengo una pregunta. Sí, Belén, pero había alguien que tenía auriculares que iba a preguntar antes. Ok. La pregunta es si puedo ir con instrumentos de trombón. Claro. No hay problema. Bien. No. Ahora sí, Belén. No. El tema, viste, que te pide la pieza de corto académico después, la popular. Eso no vamos a testar después, en la parte de instrumentos, ¿saben? Ahora recuerden que las cartas son en referencia a la métrica, a la parte rítmica. Ok. Bien. Laura. ¿Laura? No te escuchamos porque tenés el micrófono apagado. Sucede, estoy hablando. Ahora. Ahora sí, hola. Buenos días para todos. Quería preguntar. Gracias. Quería preguntar sobre la I-G-Visión. El mío todavía no dice admitido condicional. Yo llamé al centro y me dijeron que tenía que ser de un lado. Y por otro lado quería preguntar. ¿Primero pasan todos en la prueba y después dan los resultados o te los van dando de a uno? ¿De qué instituto sos? ¿Te inscribiste? ¿En el IPA o en el interior? De CERC de Atlántida. CERC del Sur. Interior. La inscripción no es una inscripción aún, es una pre-inscripción. Y es condicional porque todavía no diste la prueba de admisión. Si después das la prueba de admisión y aprobás y seguís quedando condicional, es porque hay otro motivo, por ejemplo, que debas alguna asignatura de liceo. Es que no estoy condicional, estoy en pre-inscripción, nunca me lo pasaron. No te estoy entendiendo. Igualmente esas consultas es importante que las remitas a tus referentes. En pre-inscripción nunca me dieron el admitido. No, sino el admitido no lo tenés todavía. El admitido lo vas a tener después de la prueba, cuando tú la pruebes, o no lo vas a tener. Es importante, los del interior, que todas las dudas administrativas que tengan, las dirijan a los referentes semipresenciales. Ellos son justamente los que acompañan a todos los estudiantes en docencia indirecta. O sea, si no los conocen, pregunten por ellos. Recuerden que en el interior, la modalidad de cursado va a ser semipresencial. Por lo tanto, hay un docente, que no es el DOE, sino el profesor referente semipresencial, al cual ustedes pueden acudir cada vez que necesiten, que tengan alguna duda o alguna dificultad, o algo para plantear. Bien, y lo otro que preguntaba, hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola. Lo otro que preguntaba era el resultado de la prueba. Si se sabe el mismo día, si hay que esperar. No sé si quieren responderlo ustedes. La prueba es individual, van a haber varios tribunales, dependiendo, como decíamos, de la cantidad de inscritos y de cómo se realiza el cronograma. Y ustedes van a estar entrando a dar la prueba en forma individual, se los va a ir llamando. Por eso es importante que destinen ese día. El día que les toque, destínenlo para la prueba. Porque van a saber a qué hora vamos a empezar, pero nos va a depender un poco de la cantidad de gente que haya y de cuándo les toque. Pero una vez que ustedes entran, cuando salen, se les dice el resultado. Igualmente los resultados se remiten. Si se tienen que ir, por ejemplo, en el instituto pueden pedir el resultado porque van las actas a cada uno de los institutos. O al IPA, en el caso de los que se inscribieron por el IPA. Hay una consulta compañera. Perdón. Una consulta compañera. Bien, perfecto. Muchas gracias. Hay consultas de Gerardo y Regina, no sé si las ven allí. Sí, hay unas consultas en el chat. Ojo que no hablamos de corcheas con puntillo ni de semicorcheas, por las dudas. Se llega hasta negra con punto, corcheas y telcillos semicorcheas. Digo por las dudas porque recién en el chat habían escrito eso. Una consulta compañeros. Hay un corte, entramos 12 y media con los otros compañeros para entonación. ¿Salimos y volvemos a entrar y no hay problema? Está abierto. Entran y salen cuando quieran. Público y abierto. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, seguimos. Respecto de las instancias, entonación es una instancia eliminatoria. Y después siguen en el resto de las pruebas. La primera parte de todas es eliminatoria. Y después pasan a la segunda instancia en donde vienen todas esas otras pequeñas partes. Hubo alguien que preguntó si no íbamos a preguntar hacia algún ritmo de redonda. A ver, si los ritmos que se... Figura de redonda. Si las figuras que están escritas allí son esas que están allí, vamos a respetar las figuras que están allí. Si se nos pasa una redonda, bueno, se saca la redonda y se sustituye por otra cosa. Pero en realidad la redonda es la figura más fácil de hacer. Pero las figuras con las que se va a trabajar van a ser estas que están allí. ¿Está? Por ahí sería bueno que se las escribieran en una hoja como figuras tales. ¿No? Para que visualmente las tengan claras. Y no tanto en la escritura tradicional, no musical. París haciendo ya la especialidad. Sí. Bueno, nuevamente voy a estar leyendo en el chat. ¿Vieron qué dicen? Prueba individual eliminatoria. Reproducción vocal de una melodía propuesta por el tribunal. Esa es la prueba uno, que es la eliminatoria. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Eso es porque hubo varias preguntas en el chat. Disculpen que lo diga nuevamente. Después todo lo demás, evidentemente se evalúa y de acuerdo al total de la habilidad que demuestra ese estudiante, o a los conocimientos previos que demuestra ese estudiante tener, uno toma la decisión. O si está en condiciones o no está en condiciones de hacer la especialidad. Sí. Liliana Abdala, por el chat, preguntaba si se utiliza solo una bibliografía recomendada. Se recomienda una bibliografía y respecto a ese modelo se puede leer cualquier otra que te aporte. No es que solamente tengan que estudiar de Dandelot. No, no. ¿Está? Eso está claro. Con el Dandelot 1 estamos orados, digo, para esta prueba. Aviso porque esto no es cierto. Sí, yo creo que sí. De hecho, me he hecho tres recomendadas en la prueba. En las bases. Pero como hablamos de Dandelot, capaz que por eso, pero es el más utilizado y el más claro para tomar como punto de referencia. Por eso lo hablamos. ¿Se puede encontrar en internet ese libro? Sí. El PDF en internet. Es muy ordenado, muy progresivo. Como que es muy didáctico, la verdad. Por eso lo seguimos usando hasta hoy. Es fácil y claro. Sí, sí, sí. Es muy práctico, muy didáctico. Elías había preguntado, creo que era Elías que preguntaba. Si se puede ir a otro lado. Claro que se puede ir a otro lado. Por las dudas. Cuando hablamos de poder estudiar en otros lados, estamos igual hablando de la utilización del lenguaje musical formal. Después, que nadie se confunda. En vez de leer Mi, Fa, Sol, dicen, no, yo estudié E, F, G. No, no, no. Por las dudas. Si te va más o menos en los ritmos, en el reconocimiento auditivo ahí de los ritmos y los modos, eso no sería eliminatorio entonces. La eliminatoria es la primera parte nomás. Iris, ¿qué bases estás leyendo? Claro, porque son las dos de ellos, ¿no? ¿Son las del 2019? Me la dieron este año acá en el CERN. En Salto. Porque el reconocimiento de ritmos y modos no va a ir este año. Ah, no va. Lo que va es lo que está en pantalla. Me dieron en el CERN por eso. Te decía, hay reconocimiento auditivo. Y consultar con los referentes en mi presencial, que todos los referentes de todos los institutos tienen las bases actualizadas. Estas que ustedes están viendo en pantalla. Están publicadas en la página del IPA, igualmente, y en la página de profesorados en mi presencial. Corroboren que sean las bases últimas. Esto me lo dio, no justamente la representante, me lo dieron en el CERN, capaz que tomaron... Así que no basta. Consultar la web y para lo que venga. Siempre intenten ver las últimas bases. La sala de educación musical todos los años replantea la prueba de admisión. Hay cosas nuevas, hay cosas que salen, ¿está? Así que... El lineamiento es un cuerpo general, pero como en este caso, hay veces en las cuales se sacan algunos puntos. Acá Lucas pregunta que si se pierde el examen en la primera instancia, si hay algún taller o algo así, para ir aprendiendo un poco de lo que se dará. Bueno, esos son temas que estaría bueno trabajarlos en la coordinación, y todas esas cosas, tomaremos apuntes y veremos qué hacemos. Pero de momento no hay nada. Lamentablemente, es una vieja aspiración de parte de la sala, pero que todavía no hemos podido concretar. Y menos ahora, con el tema de la pandemia, porque no tenemos lugares físicos para hacerlo. Lamentablemente, por ahora, no. Sería interesante poderlo hacer. Así que estén atentos, porque puede llegar a suceder alguna cosa. Ojalá, ojalá un día lo podamos hacer. Bueno, amigos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Laura está levantando la mano? ¿O se olvidó de bajar? ¿Se olvidó de bajar la mano? Redmi 8. La escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. En la primera parte de la prueba eliminatoria, digamos, la reproducción vocal. ¿Eso la puedo tocar en el instrumento? No, no. Si es reproducción vocal, es solamente cantada. Ah, bien. Bien, gracias. De nada. La página del IPA es un poco laberinto. Sí, todo es un poco laberinto. En internet. Bueno, recuerden que se van publicando todos los días nuevas informaciones que van llegando y educación musical es una de las tantas especialidades. Y además, hay otras especialidades que también tienen prueba de admisión. Igualmente, tienen la página del IPA o la página del profesorado sebiopresencial donde tienen visibles las bases que estamos proyectando. No sé si, capaz, vamos cerrando. Gerardo y Regina, capaz que quieren redondear. Sí. Estamos en... Una última pregunta. La próxima, igual. Porque me ponen acá, no me quedó claro si reconocimiento de si la música es binario, terciario, cuaternario, va a ir, y tono mayor y menor, gracias, ternario. Creo que quisiste preguntar si va a ir conocimiento de modos y si va a reconocimiento auditivo de compases binarios y ternarios, no va a ir. ¿Está? Así que eso, no te preocupes todavía. Te lo van a pedir a lo largo de la carrera, pero por ahora no te preocupes. Bueno. Sí, ahora que respondimos la última, sí, solamente en el tiempo que queda frecuenten mucho la lectura, estudien, escuchen mucha música e intenten realizar una metacognición respecto de las cosas que estudian y lo que pueden aplicar a lo que están escuchando. Y bueno, con tranquilidad, vengan los menos nerviosos posibles a la prueba y nos veremos el 11 o el 12. Gracias, gracias por el aliento. Gracias, Cristina, por esperar. Muchas gracias, muy amable. Andrea. La mejor para todos. Gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Ya terminó. Bueno, quedamos conectados por acá. Pueden salir y volver a entrar, pueden quedarse, pero en 12 y media estaría comenzando el siguiente espacio. 12 y media. 12 y 30, sí. O sea, en 10 minutos más o menos va a estar comenzando el segundo espacio con los siguientes docentes. Sigue tarde. Así que nos vemos en un ratito los que se queden. Y Gerardo y Regina estamos también por acá. Gracias. 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 12 y media en vez del otro. Gracias. 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 andojo. no creo que es el teléfono que no está. 這 apropado es este. Qué macana. Llegué tarde al otro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. Espera que escuchen bien mi nombre, Celeste Roseli. No sé si están viendo pantalla. Hola. Sí. Escucho seguridad. Hola. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ordenar un poquito este espacio. Este equipo docente que se ocupa de esta segunda parte de la orientación para el ingreso a la carrera, tiene como objetivo compartir algunos materiales, algunos insumos, algunos ejercicios, algunas recomendaciones para poder llevar de la mejor manera el desempeño de la prueba de admisión para ustedes. Bienvenidos a todos, a los aspirantes. Y como dije antes, mi nombre es María Celeste Rosselli, yo soy profesora de educación musical, organización y edición de coros, hizo el feo, trabajo en el IPA y en la modalidad semipresencial. Vamos a pedirles que silencien los micrófonos. Va a haber en este espacio una instancia final para las consultas y las preguntas pertinentes del caso. Yo les voy a seguir presentando el equipo de las cuatro docentes que trabajamos en este espacio. La profesora Andrea Brasesco, profesora de educación musical, educación de la voz, modalidad semipresencial, que está por allí, está por ahí, Andrea. Para saludar a todos. Aquí todos, felicidades. Bueno, bienvenidos. Bueno, muy bien, Maripaz de Melero, profesora de educación musical, que da la asignatura didáctica en el IPA. ¿Estás por ahí, Maripaz? Buenos días, buen día. Buenos días. Por allí, Ana Pereira Blanco, la profesora de educación musical, que también está dando didáctica en el IPA este año. Está por allí. Buenos, buenos mediodías. Saludos a todos. Y bueno, acá estamos, a las órdenes. Un placer compartir hoy con ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces queríamos presentarnos de esta manera y voy ahora a cederle el lugar a la profesora Andrea Brasesco, que va a empezar a desarrollar algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Adelante, entonces. Muchas gracias, Celeste. Bueno, ustedes ya ahora, supongo, ya habrán visto cómo es la prueba de admisión. Hay varias instancias en las cuales ustedes deberán entonar o cantar, o sea, usar la voz cantada. La idea de este espacio es, primero que nada, fundamentarles, porque no es que sea una audición para cantantes, para un coro, para un concurso, no es eso. Pero la voz cantada y la voz hablada, sobre todo la voz cantada, es una de las herramientas más importantes que los docentes tenemos en el aula. Y, por supuesto, también, es la herramienta fundamental que los futuros directores de coros liceales o no liceales van a tener para trabajar. Porque todos aprendemos a través de la imitación, o mejor dicho, no todos, pero la gran mayoría de lo que aprendemos es a través de la imitación. Entonces, no es un capricho nuestro el poner una parte importante, digamos, que tiene la intonación, tiene un peso importante en la prueba, sino que es algo que hemos notado con los años, con la experiencia, que es fundamental en el momento de trabajar en el aula. Desde las prácticas, ustedes tienen que poder manejar la voz con las clases, en las clases me refiero, no solamente el coro. Y, por supuesto, para el desarrollo de las asignaturas que tienen, tienen entonación en la parte de solfeo, tienen trabajo, obviamente, en la asignatura de educación de la voz, pero también tienen muchísimo decanto, decanto en las asignaturas, que son cuatro años, organización y dirección de coros. Entonces, aquí no se pretende un cantante profesional, pero sí un docente que se está formando, que utilice correctamente y que demuestre habilidad en el uso de su voz, sobre todo en este caso de su voz cantada. Y, por eso, esa es la fundamentación de la importancia de esas pruebas que hacemos. Les voy a compartir, que luego les voy a pasar en el chat, para que ustedes se lo queden, un material que hemos preparado con la profesora Maripaz de Melero, que les va a dar, como se dice, algunos tips, algunos piques, como quieran decirle, para revisar cómo estoy haciendo, o cómo voy a hacer esta parte de la entonación. Que reitero, van a tener tres partes en las cuales usar la voz. Bien, lo voy a empezar a compartir, ya lo muestro, y si también, obviamente, hay preguntas, no, esto no, ahora sí, muy bien. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Lo voy a agrandar un poquito. Sí, se ve, sí. Lo voy a agrandar un poquito. Sí, se ve. Algo de lo que ustedes tienen aquí, me van a ver a mí en la foto, no por un tema de ego, sino porque también de derechos de autor, y también de poder hacer lo que yo quería, no encontré las fotos que había por ahí, sino las que yo quería. La primera instancia en la cual ustedes tienen que usar la voz cantada, es lo primero con lo cual se van a enfrentar frente al tribunal. La primera prueba que es eliminatoria, y ya se les va a decir si siguen en carrera para las otras pruebas, o las otras partes, o no, es imitar el canto. Ustedes van a tener a un docente que les va a cantar una breve melodía, o, en todo caso, tal vez tocar el piano, pero generalmente es cantado, y es una especie de ping-pong, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer... ¿Sí? ¿Y ustedes qué deben hacer? ¿Y ustedes qué deben hacer? Respirar e imitar eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay varios temas. ¿Yo cómo debo hacerlo eso? Hay gente que le sale más natural que hay gente que no. Pero si vamos a observar estos pasos que les voy a mostrar ahora, vamos a tener mejores chances de que la imitación sea correcta, sea adecuada. Entonces, ahora sí les muestro de nuevo el material. Lo primero que debemos considerar es la postura. Por lo general, ustedes están de pie, y el profesor que les muestra también, ¿sí? Pero también es sirve para estar sentado, porque puedo cantar sentado, no hay problema en la vida, no solamente en la prueba, pero no de cualquier forma, ¿verdad? Una postura que muchas veces todos descuidamos, y yo ahora empecé a ver gente que empezó a moverse porque empezó a pensar en la postura y se acomodó, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Tiene que ser adecuada, ¿por qué? Porque me permite una respiración y una emisión más correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo observar? O mejor dicho, ¿qué deben observar en mí? Que la oreja, el hombro y la cadera estén alineadas. Estas posiciones que muestro aquí, de pie o sentado, son correctas. Ven que aquí se deja espacio. Y estas son incorrectas, que creo que es obvio, pero es importante marcar. Esto aquí, por ejemplo, esta posición que es la que muchos terminamos teniendo, no me deja respirar correctamente, no me deja llenar toda la capacidad que puedo tener respiratoria. En este caso, por ejemplo, la zona del cuello está fuera de mi eje, entonces se pierde mucho lugar de la resonancia. Y es una postura que muchos no nos damos cuenta, pero solemos tener esto de llevar el mentón hacia adelante y hacia arriba. Así que hay que cuidarlo. La idea es sentir que la llevo hacia abajo, ¿verdad? Y que, por supuesto, los hombros están adelante, no. Tienen que estar cuidados un poco hacia atrás. Lo mismo esto, miren las piernas. Acá hay una posición, parece muy exagerada, pero es una posición que muchos tenemos, de tensar las piernas. Y eso no debe ser así. Debe tener un poquito de flexibilidad. No como si me fuera a agachar, pero sí para sostenerle. Y si de esa les digo que como docentes van a tener que pasar muchas horas de pie. Eso de que a veces uno tiene recuerdo de que docentes se sentaban en el escritorio mientras los demás trabajaban, yo no la puedo hacer mucho. Así que una buena postura de pie le va a servir para todo. ¿Sí? Ejercicios que yo puedo hacer simples para hacer esto. Llevar los hombros hacia atrás, un poco de movilidad, ¿verdad? Hay algo que es muy bueno que se aprende en yoga, por ejemplo, es hacer un pequeño infinito o un ocho con la punta de la nariz y de a poquitito ir agrandando. ¿Sí? Necesito que lo prueben despacito, por supuesto, con cariño y cuidándose. ¿Sí? Ejercicios de movilidad para empezar como a desoxidarse y a trabajar y mimar esas zonas. ¿De acuerdo? Eso se va a trabajar durante el año en la educación de la voz. Pero esto es para informarles a ustedes, antes de entrar a la prueba, hacer esos ejercicios, los que vengan en Omnibus con más razón. ¿Sí? En Omnibus desde lejos, ¿no? Con más razón. Buscar siempre una postura que me permita fluir. A continuación, la respiración. ¿Sí? No sé si Maripaz, ¿tú querés comentar algo con respecto a esto o sigo yo? Está perfecto. Después ellos, después ustedes hagan las preguntas. Estos son obviamente piques. Una cosa que sí quería decir es que en la carrera hay cuatro años de educación de la voz en la que van a... ¿Tres? ¿Dos nomás? No. Ya sacaron dos imponentes. Ah, porque ahora son tres, claro. Que ahí van a aprender todas estas cosas. Digo, hay gente... Yo soy consciente de que hay gente que es cantante y hay gente que toca otros instrumentos. Estos son, digamos, como decía Andrea Pique, para practicar, para hacer lo mejor que uno puede. Y obviamente los que son cantantes lo deben de dominar. Pero que está bueno tenerlo en cuenta, son cosas rápidas, fáciles a atender de uno mismo. Que obviamente ahora lo que vas a explicar de la respiración lleva un tiempo. Pero está bueno proponérselo. Exacto. O sea, esta información no está nunca de más. Bien, gracias. Lo que hablamos de la respiración. El trabajo respiratorio parece muy simple de explicar, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, ustedes están ahí y están respirando. Y algo están haciendo bien porque están ahí. Pero el tema es que para usar correctamente la voz, y sobre todo la voz cantada, es fundamental utilizar una respiración muy consciente y controlada. ¿Sí? Quedamos por descontado. Por suerte respirar es algo involuntario. No es algo que tenemos que agendar para decir respirar, respirar, respirar. Porque si no, no podríamos sobrevivir. Pero quiero decir, tenemos varios momentos que trabajar y hay uno de ellos que es importante. La inspiración. ¿Sí? La inspiración, como dice aquí, es activa. Necesita fuerzas musculares. Necesito concentrarme. Y lo voy a mostrar aquí y después ustedes van a poder leer todo. ¿Sí? Porque el diafragma está bajando. Lo voy a exagerar un poquito, pero no tanto, ¿eh? ¿Sí? ¿Sienten eso? ¿Ven eso? Se abren las costillas hacia el costado. Se puede usar una bufanda o un pañuelo. Exacto. Que ayuda también cuando abre el pañuelo a evidenciar que las costillas se han abierto. Y se han trabajando. Exactamente, gracias. Entonces, lo que es importante es entender que estoy tomando aire en la base de mis pulmones. Pero me van a decir, pero no, los pulmones no llegan hasta acá. Por supuesto que no llegan. Lo que sucede es que el diafragma desciende. Y el diafragma es un músculo plano que divide la cabalidad torácica del abdominal que es la que controla lo que tienen los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, al bajar el diafragma para que los pulmones se llenen muy bien, eso me requiere como un movimiento en 360 grados hacia afuera. Y eso es lo que tienen que sentir ustedes, que todo se llena. Por supuesto, si no tengo una buena postura, eso no lo voy a lograr. Entonces tengo que revisar mi cuello y mi torso. Esto ya reitero, es una cuestión de todos los días concentrarme, mirarme al espejo, trabajar. Anthony, si hay una pregunta o la podemos hacer después? Dime. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿El tema del falsete en el tema de la prueba va a estar incluido también o solamente va a ser básico? La respondemos después porque el falsete tiene varias puntas. Ahora ya te lo muestro con otro ejemplo, otra cosa, ¿sí? bien. Bien. A ver, lo que yo les quiero seguir compartiendo es lo que habla del apoyo. Cuando yo saco en la inspiración, saco mi sonido, acá habla obviamente de tomar aire sin ruido, por la boca, es importante que ustedes sientan que la inspiración no es un globo que se desinfla. Yo soy la que saca el aire, yo soy el que saca el aire, y por eso trabajamos con lo que llamamos el apoyo. ¿Entiendes? Yo, en el momento de la inspiración voy como apretando la panza para que el sonido salga apoyado. Un sonido apoyado me permite afinar, controlar mejor el aire y mejorar la calidad de ese sonido. Y la panza tiene que estar activa, no es eso de que se canta sin esfuerzo, por supuesto, pero el esfuerzo de los músculos adecuados, si yo hago así estoy forzando y eso me va a afectar mucho mi sonido. Aquí habla de lo que es impostar, que es impostar llevar el sonido a un lugar, por ejemplo, y si ustedes observan, yo no desafiné, pero mi sonido cambió mucho su calidad y no solamente la intensidad sino que la calidad del sonido, ¿por qué? Porque yo llevé, gracias al apoyo, el sonido a mis resonadores, a mis cajitas de sonido, ¿sí? Pueden ponerse las manos aquí, pueden trabajar para sentir cómo vibra, les invito a que cada uno en su casa, si puede, hagan ¡Yu! 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 ¿Sienten vibrar acá? Si no lo sienten es falta apoyo, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes chequen acá también, ¡Yu! 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 Se ponen la mano en la nuca, ¿verdad? ¡Yu! 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 Eso en cuanto a impostar, obviamente se trabaja durante dos años por lo menos lo que es la impostación, pero ya la información la van teniendo ustedes. Sigo adelante brevemente y después van a trabajar. El compañero preguntó algo ahí del falsete. Los registros vocales, ustedes tal vez sepan, tal vez no lo sepan si estuvieron en el coro liceal o cantan en coro ahora, si les dijeron alguna vez sos soprano, sos tenor, sos contralto, sos barítono. Eso tiene que ver con la longitud de las cuerdas vocales, pero sobre todo, y algo importantísimo, tiene que ver con el entrenamiento que yo tengo. Yo puedo ser soprano toda mi vida y si jamás me entrené para saber mi potencial, no lo voy a saber. Esto va a tener que ver con lo que la profesora va a explicar luego de las canciones que tienen que elegir, cómo saber mi registro. Aquí están, la profesora también, Celeste, también va a hablar de lo que son las octavas, y es importante entender que hay algo que hay que tener en cuenta, la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy cantando una nota aquí, y voy a cantar esta nota, ya saben lo que es eso supongo, que es un diapasón, me está dando un La 440 Hertz, dice aquí, no sé si se ve, 440 Hertz. ¿Sí? Entonces, ese La, yo, Andrea, lo canto en esa frecuencia, pero, los hombres no tienen por qué cantar esa frecuencia. ¿Alguien se anima, alguno de los caballeros a cantar la misma frecuencia que canté recién yo? Alguien que levante la mano y lo diga, ahí va, Nicolás Carrasco, gracias. Le voy a cantar esa nota, por favor. Exacto. Eso es la misma frecuencia y la misma nota, pero él no debe hacer eso, yo no pretendo que él cante como soprano. Cantá, por favor, tu nota, pero, normal, diríamos. Esa es otra nota, pero anduvo más cerca al registro. eso vamos a trabajarlo después, lo van a trabajar después con otro momento, pero gracias. Capaz que sí, si hacemos la octava de abajo, ahí se indicó el mejor, los varones. Bueno, ahí te apunta la otra de abajo, pero está bien. Eso es lo que tiene, hay problemas con las octavas, y ustedes tienen que pensar en cantar en la parte más aguda de su registro, ¿se entiende? En la parte más aguda de su registro, no solamente alcanza con cantar la misma nota que es un la, sino tienen que cantar la arriba, ¿de acuerdo? O sea, pa, 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 ¿algún caballero que se anime a cantar eso? Pa, 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 ¿Jesús Gutiérrez? Muchas gracias. ¿Qué le canta? Gracias, gracias. Silencien ahora a todos. Muchas gracias, Jesús. El tema es que él cantó una octava más abajo todo, pero eso es lo correcto, porque nadie pretende romper ningún récord de altura ni de grave, ¿se entiende? Entonces, eso, por ejemplo, sirve, ¿de acuerdo? El tema es que ustedes tienen que probar, imitar y copiar y escucharse. Y algo que sirve para comprobar que estoy cantando la nota que yo creo que es, son los afinadores que uno puede tener en el celular, pero que les da una frecuencia y les da una nota. Eso les sirve como herramienta, ya que tenemos tanta cosa acá, metrónomo y tanta cosa más, eso les sirve a todos, ¿de acuerdo? Para eso, una cosa, Andrea, que quiero recalcar, que esta dificultad que de repente nos estamos encontrando ahora, la podemos tener en una clase, ¿no? Cuando nosotros presentamos una canción, vamos a trabajar una canción, de repente, y vamos a tener la misma dificultad. Primero, seleccionar la tonalidad correcta para los chiquilines que de repente en primer año tenés un montón de varones que todavía ni siquiera hicieron el cambio de voz. que les quede cómodo a las chicas y a los varones y que además si el profe es un varón, que todos entiendan la octava en la que tienen que cantar, por eso lo tenemos que tener claro nosotros también como docentes. Cuando somos mujeres también, si hay varones que ya desarrollaron la voz, también tenemos que aprender rápidamente y ubicarnos en la octava, o sea, es una dificultad de aula cotidiana. Exacto. Por eso es importante que ustedes también chequen esto, que la profesora Ana Pereira y Celeste Roseli les van a comentar. Es importante todo esto, pero sobre todo saber y entrenarse y practicar. ¿Recuerdan a veces un jueguito que se llamaba Simón? Simón dice, bueno, jugar a imitar melodías o tocar algo y después copiarlo. Es animarse y hay gente que esté muy tímida pero tiene que cantar. O sea, ustedes no vienen a hacer aprender música de cero, vienen a hacer docentes, aprender a ser docentes. Y aquí los vamos a ayudar por supuesto, pero tienen que venir ya no solamente con unas intenciones y una cabeza particular, sino también tienen con determinadas herramientas ya que se van a trabajar y desarrollar. ¿Sí? Les dejo ahora a Celeste y a Ana y luego volvemos a trabajar más adelante. Les acabo de compartir el material en un PDF, ¿vieron? Está en el chat. Lo de las canciones, ¿querés que lo diga después? Sí, sí, después, después. Descarganlo ahora, descarganlo ahora, no se olviden de descargarlo ahora. Todos vieron el chat, está el material que estaba compartiendo la pantalla Andrea. Ahí lo descargan y ya se lo quedan. Gracias. Ay, ¿dónde está el chat? El chat. El chat. Vamos a continuar con una segunda instancia, no sé qué es lo que se están viendo en pantalla, teóricamente tienen que estar viendo un documento en blanco con letras azules y un recuadro en rojo, ¿están viendo eso? Sí. Sí, se ve, sí. Perfecto. Entonces ya podemos continuar. Compañera, una pregunta, perdón, antes de continuar. Entré al chat y no veo el PDF. Capaz que lo estoy haciendo mal. Sí, en todo caso, Susel, en todo caso, eso lo volvemos a poner al final cuando hayamos ingresado que para nosotros es muy sencillo. Felice, y la demás por ahí, para que se queden tranquilos, lo que podemos hacer después es enviar los materiales a los referentes para que se adjunten a las páginas institucionales como materiales y bibliotecas. ¿Está? Bueno, impecable. Gracias. Yo les quiero decir esto, estos materiales que hicimos nosotros son simplemente para orientar, no son requerimientos para la prueba tal, pero sí son herramientas facilitadoras para su práctica, para que vengan ya un poquito más preparados para hacer las cosas lo mejor posible, como dijo la profesora Maripaz hoy. Bueno, nosotros vamos a hablar, ustedes saben que tienen, como dijimos antes y ya en la instancia anterior con los profesores de métrica, me imagino que habrán hablado de todas las instancias y ya están al tanto de las nuevas bases para la prueba de admisión. Entonces, hay una parte en la que estos tips que recién estaban dando la profesora Braseco y la profesora de Melero nos sirven para tres instancias. La primera es la reproducción vocal que tiene que ver con la imitación que bien Andrea les dio esas recomendaciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a dedicarnos un poquito más a la lectura individual a primera vista. Lo vamos a tratar de hacer lo más ágil posible entre la profesora Ana Pereira y yo. Bueno, vamos a hablar entonces. Perdón, perdón Celeste, disculpa. ¿Se puede poner un poquito más grande la letra? ¿El documento? Yo creo que no habría... Ahí está, ahí está bien, perfecto, se agradece. Sí, sí. Bueno, muy bien. Lectura individual a primera vista, entonces. Se va a proponer una melodía muy sencilla que el aspirante, o sea, ustedes, deberán interpretar a primera vista. Estamos hablando de una competencia de lectura musical, ¿verdad? Solicito que, por favor, si pueden cerrar los micrófonos, agradezco. Bien. Esa lectura a primera vista va a ser sobre el instrumento de su desempeño y con la voz. ¿No? Cuando nosotros hablamos de lectura melódica, alguien está con el micrófono abierto, no sé si Andrea o Horacio los pueden silenciar. Es Belén, Belén. Ah, ya, gracias, gracias Belén. Gracias Belén. Bien, entonces tenemos una lectura entonada con la voz, es lo mismo que decir que es una lectura melódica que involucra tanto una lectura sobre el instrumento como la lectura entonada, es decir, cantada, que puede ser con el texto o simplemente con el nombre de las notas. Nosotros, en la prueba de admisión, solemos solicitar que los estudiantes, cuando leen una melodía entonada, es decir, reproducida con su voz, vayan durante el transcurso de esa reproducción, nombrando las notas, que el nombre de las notas del desarrollo melódico que están leyendo. Bueno, entonces nos vamos a dedicar a esbozar estos rasgos característicos de esta práctica de lectura melódica reproducida con la voz. Y es así que presentamos la escala de do mayor. Como vemos aquí, hay un ordenamiento sucesivo de alturas que están representadas a través de signos de escritura que nosotros conocemos como notas musicales. Nosotros, cuando ya tenemos un pentagrama y una clave y tenemos los signos arriba del pentagrama, eso empieza a representar, es un signo que presenta la altura, sea sonidos más graves o agudos. Como ya saben, estos son el nombre de las notas de la escala de do mayor o de la escala natural de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bien, tenemos una escala completa con siete grados y el octavo que es la duplicación en frecuencia del primero de la escala que le da el nombre. Aquí, Anita Pereira, sí. Ana. Acá, entonces, frente, digamos, nos vamos a encontrar, ¿no?, con un ejercicio, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos que observar ciertas cosas en primera instancia. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué clave está escrito que va a estar escrito en clave de sol, ¿ah? Pero, nos puede pasar en otras instancias que ustedes puedan tener otras claves. Y luego, su armadura de clave, ¿ah? O sea, cuál es la indicación de compás de ese ejercicio. Este, entonces, vamos a observar la clave de la armadura con la indicación y ver, así, en primer, un pantallazo, mirar, ¿no?, a ver qué dificultades tengo, a ver, cuáles son las figuras que se me presentan en el ejercicio, qué silencios tengo, ¿ah? Este, y bueno, primero que nada, entonces, yo me enfrento en ese ejercicio y no voy a empezar, capaz que alguien ya tiene mucha habilidad y puede empezar y entona el ejercicio sin dar estos pasos previos, ¿no? Pero acá estamos hablando de orientaciones, ¿verdad?, que son para todos. Entonces, el paso previo a eso va a ser, hay mucho ruido, Redmi, gracias, el paso previo entonces es identificar esa línea rítmica y ejecutarla sin alturas, o sea, no se entona, ¿está?, se va diciendo la, este, el nombre de las notas, ¿verdad?, con su, este, con su ritmo, lo que se puede llamar solfear, ¿verdad? Entonces, vamos diciendo Do, Re, Mi, lo que sea, ¿no? Esto dice algunas ideas, subí un poquito celeste, ¿se me fuiste? Para. No, te digo, bajar, estoy bien acá, ideas, ahí está. Entonces dice, observa la indicación de compás, que ya lo dijimos, ¿verdad? Y, este, bueno, vamos a marcar, para ir practicando el tiempo, tres compases al aire, o pueden ser menos, o más, lo que ustedes necesiten, entonces, por ejemplo, si estamos en un compás de, no sé, de dos, marcaremos, un, dos, un, dos, un, dos, para, más o menos, ir agarrando, un tiempo, yo les recomiendo, que ustedes tomen un tiempo, que les dé, para pensar, ¿verdad? y darse tiempo para no equivocarse, en un tiempo, más que nada, este, un tiempo, sobre todo, más lento, no tan rápido, para que, este, darse el, el tiempo de pensar en lo que viene, ¿verdad? Entonces, este, bueno, el pulso tiene que ser constante, ¿está? Y, este, para eso, después vamos a hablar de algunos instrumentos que ustedes pueden utilizar para ayudarse para no perder ese, este, ese tiempo, ¿está? Este, eh, entonces, después que más o menos nos centramos en el tiempo, que podemos mantener un tiempo constante, bueno, vamos a empezar a reproducir de a un compás, esto que les estoy hablando es, más adelante van a tener unos, unos, este, ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Para que puedan, este, aplicar esto que, que les estamos, estas ideas que les estamos dando acá. Eh, entonces, van a empezar de un compás a la vez, ¿verdad? Este, y bueno, y de ahí cuando es ellas sienten que está resuelto, bueno, pasan a otro y así sucesivamente. Pueden cambiar la velocidad para practicarse, ¿está? Este, pueden hacerlo más rápido, más lento, este, o pueden cambiar las figuras, ¿está? Eso también hace que el ejercicio cambie, ¿verdad? En su velocidad. Después, el, el otro, este, la otra recomendación que también está buena, es que cuando ustedes hacen los ejercicios de entonación, pueden, este, grabarse y escuchar, ¿verdad? A ver, ¿cómo es que estoy emitiendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Me parece que esto está bien? ¿Qué puedo corregir? ¿No? Este, y, bueno, atender las cosas que, este, Andrea les explicó anteriormente, ¿verdad? cómo está la postura, al hacer esos ejercicios, estoy respirando bien, este, y bueno, y una recomendación es que ahora, por ejemplo, a mí me pasa que ahora estoy hablando y me viene un poco de sed porque estoy hablando bastante, entonces, bueno, tratar de estar hidratado, este, tomar algunos tragos de agua, ¿no? No mucha, no demasiada, pero unos tragos como para hidratar. Celeste. Te doy la costa. Bueno, me pasaron la costa. Bueno, estas recomendaciones que nosotros hacemos, tienen que ver con, este, ayudarlos, sobre todo, está dirigido para aquel que no tiene ni idea de que nunca hizo una lectura o que no se encontró una instancia de examen, porque, obviamente, los aspirantes todos quieren ingresar, nosotros queremos darle la mayor cantidad de herramientas para que este episodio, que vamos a compartir juntos, el 11 y el 12 de marzo, sea lo más satisfactorio para todos y que todos la pasemos bien mientras estamos haciendo esto, porque somos conscientes de que esta carrera es lo que nos brinda la mayor felicidad del mundo, ¿eh? Y no nos dedicaríamos a otra cosa más que esto, por eso estamos acá. Pero la idea es que nosotras ya hemos pasado por estas instancias y sabemos a veces lo que falta. Esa era la intención, no dictar clases. Bien, vamos a proponer algunos ejercicios, diciendo, o haciendo un poquito de referencia a lo que hablaba Ana, el tomarse el tiempo previo me permite anticiparme a la lectura. ¿Qué quiere decir? Anticiparme, mientras yo voy emitiendo este do que ven acá en el ejercicio, yo ya estoy pensando dónde está el re, no solamente en altura, en la forma de emitirlo, en la afinación correcta, sino que también estoy pensando si esa proporción métrica responde a la nota que ya estoy emitiendo en este momento. Uno va leyendo, como también cuando lee cualquier texto, no solamente estoy hablando de una lectura musical, sino que la lectura, en general, el acto de leer, es un acto de anticipación. Mientras estoy emitiendo esto, estoy pensando en lo que viene. Y sé exactamente dónde ubicarlo. O sea, hay una conceptualización tanto de la entonación como de la proporción métrica. Es decir, ¿este sonido que viene es la mitad del que yo estoy cantando ahora o es idéntico? ¿Es el doble? ¿Me explico? Las preguntas, Nicolás Carrasco, vienen al final. Acá tenemos entonces un ejercicio sin indicación de compás. Quiere decir que aquí pueden tomar simplemente la altura de las notas y trabajarlo con respecto a la duración relativa, pero que no está enmarcada en un compás. Quiere decir que no hay acento, no hay acentuación enmarcada. Pero en este ejemplo, por ejemplo, de abajo, sí tenemos una indicación de compás. Lo que sucede con esto es que para llegar yo a este do, necesito un instrumento de referencia, que ahora vamos a hacer referencia a eso. También los directores de coro utilizamos el diapasón. Un ejercicio puede ser cantar desde el La, el La 440 o el La 4, que está ubicado en el segundo espacio, en el segundo espacio del pentagrama, en la clave del Sol. Tengo acá el diapasón. Claro, que es el que da el diapasón, que mostró Andrea hoy. Y descender, la son, fa, mi, fe, do. Y voy. Do, re, do, do. Voy a este. Do, re, do. Esto está mal, igual. Do, re, do, do. Esto tiene que ser una negra, aviso. Do, y tengo dos silencios. ¿Correcto? Esto puede pasar. Bien. ¿Cómo ejercitamos un pulso constante? Bien. Hay gente que tiene mayor proporción métrica en forma innata, así como algunos son más afinados que métricos. Me explico, cada uno de nosotros tenemos un área más desarrollada, y la idea es que en los cuatro años del IPA, esas dos sincronicidades se pongan, se equiparen. ¿Correcto? O sea, que yo pueda ser tan afinado como con una percepción métrica desarrollada. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre el objetivo es que uno pueda adecuarse a un lenguaje musical porque es la base de la comunicación que tenemos los músicos. Tenemos la suerte de tener un lenguaje específico para enviarnos nuestros propios mensajes y comunicar efectos que tienen que ver con el manejo del sonido, las intenciones y lo que queremos expresar a través de la música, entonces es muy importante que ese lenguaje esté claramente desarrollado, que sea absolutamente incorporado. En este tema de la prueba de emisión no se solicita eso, sino que se solicita un nivel sumamente básico, no es para que se pongan nerviosos tampoco. Entonces, ¿cómo ayuda el metrónomo? Por ejemplo, ayuda a tratar de conservar esa proporción métrica. También recomendamos que pueden haber muchas, y hay, y las hay, muchas aplicaciones para dispositivos digitales que se pueden descargar en el celular que cumplen esa función también. Acá tenemos un modelo muy antiguo, el que usaba mi profesora de viaje. Los teclados, tienen metrónomo, los teclados electrónicos, tienen metrónomo y pueden usarlo. Exacto, bueno, entonces acá también hablamos no solamente de corregir el metro o esa proporción métrica o ese pulso constante que a veces es difícil de conseguir antes de iniciar una lectura, pero también tenemos para darles algunas ideas que no son las únicas y capaz que ni siquiera son las mejores, simplemente son ideas. A ustedes quizás se les pueden ocurrir otras que han practicado y que les resultan más fáciles, y todas son válidas siempre y cuando arriben a un resultado lo más exitoso posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corregimos la entonación? Acá decimos, bueno, toque en el piano y luego en tono en la escala de do mayor. Toco en el piano o en el instrumento, acá puse en el piano, pero podría ser la guitarra también, toca en una escala de do mayor y luego en tono en la escala de do mayor ascendente y descende. Entonces, una nota de referencia que puede ser el do central o el A440, hablamos del A siempre porque es el que nos da el diapasón, por ser una frecuencia estable que tiene un número redondo, es que se ha elegido en el temperamento actual de la instrumentación, es el que está más reconocido. Bien, Lidia, la entonación en forma rezada. Perdón, Celeste, una interrupción. yo quiero recalcar acá que es muy importante que el instrumento que vayan a utilizar de referencia esté perfectamente afinado, vamos, si no, a veces también ustedes pueden corroborar la afinación, si no tienen teclado, que el teclado por lo general, el teclado electrónico, la afinación es precisa, ¿verdad? Bueno, si no tuviesen eso, pueden descargarse alguna aplicación de pianito virtual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si utilizan un piano, ¿no? Piano, mueble, piano, instrumento, un encordado, o cualquier otro encordado como una guitarra, ukelele, o lo que sea, ustedes tienen que procurar que ese instrumento esté perfectamente afinado, bueno, era eso, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces decía, que lean la entonación en forma rezada, como ya habíamos dicho en las hojas anteriores, ¿verdad? Leo la entonación en forma rezada, do, mi, sol, fa, mi, cuando tengo resuelta la métrica, o esa línea rítmica, sin cantarla y nombrando las notas a tiempo, luego recién estoy en condiciones de comenzar la entonación de una nota a la vez. ¿Y por qué decimos acá? Ya no la jugamos un poquito más, retiramos el instrumento de apoyo, ¿por qué lo retiramos? Porque en realidad yo no quiero evaluar si yo sé copiar lo que el piano va haciendo mientras voy leyendo el ejercicio, lo que yo quiero saber de mí mismo es si yo soy capaz de encontrar la relación de alturas entre las notas y reproducirlas correctamente. Entonces, primero lo hago sin el apoyo del instrumento, lo pienso primero, pienso, voy pensando en la nota siguiente y la reproduzco recién después. Después de entonarla detenidamente, como dice en el paso 5, buscando un sonido estable, tratando de que el sonido no salga titubeando o temblando, trato de que sea estable y que se proyecte bien. Que vaya a dudas de que la frecuencia que yo quise Una cosa importante, perdón, no sintonizar la nota sino pensarla antes la altura definida y no estar porque eso desconfigura toda la afinación. Ahí está. Veníamos un poquito por ahí en sintonía con lo que veníamos diciendo. Pienso el sonido primero y cuando voy a emitir busco que ese sonido sea estable. Y después tengo la posibilidad de volverlo a emitir. Si yo veo que ya el ataque de la nota, o sea, la introducción de la reproducción de ese sonido no está claro, lo vuelvo a intentar. Si yo quiero cantar do y canto do bueno, digo, pará, voy a situarme, me hago do me afirmo, corto, vuelvo a emitir, pero esta vez bien anticipado, bien firme y bien proyectado antes. Do, re, mi, re, 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 ¿Me explico? Bien. Y después el último paso es verificarla en el instrumento. Como dijo la profesora Ana, es muy importante que el instrumento que es de apoyo, que es el que me va a monitorear, el que me va a servir de apoyo para orientarme, esté bien afinado. Ana, ¿estás por ahí Ana? Bueno, sí, estoy acá, estoy acá, no me fui, pero pasa que, para no interrumpo, silencio. Bueno, nosotros tenemos que poder, dentro de, hay una cosa que se llama registro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué octavas estamos queriendo reproducir de acuerdo a lo que tenemos escrito. Por ejemplo, no es lo mismo este do que tenemos acá que este. Si bien es el mismo do, este está ubicado por encima, o sea, es más agudo, una octava más aguda. Entonces, como no tengo oído absoluto, como tiene do, estamos en ese do, y el otro tendría el segundo, ¿verdad? No suena igual. Hoy, cuando estuvieran haciendo los ejercicios con Andrea, ¿verdad? Surgió ese problema, ¿verdad? que había que identificar, bueno, ¿cuál es mi registro? ¿Cuál es mi ámbito? ¿En dónde yo puedo, yo veo escrito esto y tengo dos formas o más de poder ejecutarlo de acuerdo a mi registro vocal? ¿Está? Entonces, si yo tengo un ejercicio que empieza en esta nota, ¿no? Yo puedo, o más bien yo debo cantarlo a la altura que pertenece a mi registro vocal. Entonces, la altura real es lo que hace referencia a la profesión. Ahí está. La altura real es cuando dice. Claro, que no era el falsete. Claro, el tono de escritura con la altura que le corresponde, con la frecuencia que le corresponde. Entonces, ahí, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que este es el do central es el que pueden encontrar por ahí escrito como do 4. Se conoce do central o do 4 y este otro do que aparece en el tercer espacio del pentagrama en clave de sol es el do 5. Entonces, ustedes los pueden ubicar acá en el teclado de los que utilizan instrumentos de teclado o se bajan alguna aplicación de teclado y los que no tienen instrumentos de teclado también lo pueden hacer con la guitarra. Por eso les presentamos las dos opciones, porque sabemos que hay muchos guitarristas que se pueden presentar a la prueba, los dos instrumentos más comunes no porque no haya otros son el teclado y la guitarra y entonces entonces a ver disculpen lo que quiere decir la profesora es que nosotros tratamos de presentarle las imágenes para que ustedes puedan identificar en los dos instrumentos de uso más común el dos central para que cuando vayan a ejecutarlo traten de ejecutar en la altura real hablo de cuando lo van a hacer en el instrumento o cuando están incluso cotejando la entonación en su instrumento mientras practican puedan cotejarlo con la altura real por ejemplo en el caso de cuando van a hacer una lectura sobre el instrumento y las posibilidades de su instrumento no permiten que sea en la altura real que ustedes puedan reconocer si están una octava más arriba o una octava más abajo y lo puedan manifestar voy a tocar esto una octava más arriba o una octava más abajo para evidenciar que ustedes entienden que esa no es la altura real creo que habrá quedado claro Ana ¿estás? Sí perdón bien acá también bueno les mostramos para que los que de repente ustedes lo han tocado muchas veces pero capaz que no no tienen la conciencia de muchas veces uno toca de oído yo cuando empecé a tocar la guitarra tocaba de oído y bueno no no tenía mucha noción de bueno de lo que estaba digamos apretando dentro del mástil entonces acá por ejemplo está bien marcado el do cuatro que era el central el la que es muy importante el a cuatro cuarenta que es para los que tienen diapasón es la nota que les da el diapasón y el dos cinco que es el que ya vimos hoy que es una octava más agudo del dos central y bueno y acá tenemos entonces ejercicios progresivos que justamente van como variando en dificultades y se pueden usar como a modo de juego de ir jugando con las notas bueno primero empiezo entonando del do al sol do re mi fa sol sol fa mi re do do re mi fa sol sol fa mi re do y voy jugando ¿verdad? Voy a hacerlo lento do re mi fa sol do re mi fa sol sol fa mi re do y luego ya le podemos poner otras dificultades ¿no? por ejemplo el salto de quinto do do sol do do sol lo ¿verdad? ¿te puedo hacer una consulta? sí ¿puedo poder ser al final? puede ser porque no era con respecto a ese ejercicio por eso te preguntaba ah bueno a ver sí en el caso en el caso que ustedes no planteen un ejercicio así ustedes nos van a dar la nota con el cual comienza en este caso que era el do ustedes nos dan la tonabilidad de ese do nosotros no vamos a presentar ejercicios vamos a presentar lecturas si nos dejas desarrollar un poco estos son las antesalas de la práctica antes de llegar a los ejercicios esto es para aquel que por ejemplo no tiene un acercamiento muy asidua la lectura entonada porque sabemos y conocemos que en los conservatorios la entonación siempre queda de costado ¿verdad? se les enseña más métrica que entonación entonces esto es lo que queremos facilitar son ejercicios progresivos esto no lo vamos a plantear no vamos a plantear escalas ni ejercicios de destreza estos son para practicar ustedes por ejemplo acá tenemos una escala ascendente por grado conjunto con salto descendente de octava justa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do nada, nada otra cosa más que podemos pensar es retrogradar el ejercicio por ejemplo empiezo de atrás para adelante un, dos, do do, si, la, tu, fa, mi, re, do y así puedo seguir do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do y otro salto de octava por ejemplo descendiendo por el arpegio do, do, sol, mi, do o retrogradarlo como dice acá también se puede retrogradar son tips ¿verdad? son tips para que son muy convenientes para para poder encarar después con más soltura un ejercicio este determinado lo entiendo lo entiendo como el que le vamos a mostrar ahora más adelante que ese sí podría ser más cercano a lo que a lo que podría ir en la prueba no, como ella me decía anteriormente la entonación a veces es difícil o es lo que más queda de lado entonces a veces si no tenemos una 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 referencia es difícil encontrar la nota a eso me refería no, la referencia vamos a intentar que tú te la des pero si no podés lograrlo el tribunal te lo va a facilitar eso depende del tribunal y cómo procede cada tribunal hay gente que prefiere este comenzar y facilitar ciertas cosas y hay otros tribunales que preferimos que el estudiante te pueda mostrar porque en definitiva es eso perfecto tú puedes utilizar tú puedes utilizar tu instrumento de apoyo si es que tienes ah bien se va a poder usar ah bien o sea puedes buscar la nota en tu instrumento también para empezar o sea ahí va la nota o la armonía mejor dicho la tonalidad no se puede leer o sea leerlo primero con la y después leerlo eso es lo que no se puede hacer entiendo la tonalidad del campo armónico bla 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 que va a ser muy sencillo no va a haber modulaciones puede buscar la tonalidad y luego hacer la exacto buscar las notas pero no no sacarlo primero en la guitarra y después cantarlo eso no perfecto perfecto bien lo que dice la profesora es así totalmente así no puedo reproducir esta melodía con el instrumento porque en esta instancia se va a evaluar la entonación o sea la lectura entonada porque la lectura sobre instrumento es otra cosa aparte entonces con una nota inicial guía es suficiente acá tenemos por ejemplo saltos alternados por terceras ascendentes y descendentes un ritornelo do mi re fa mi sol fa o se puede porque este está escrito para acá se puede tomar de a un compaso dos do mi re fa do mi re fa mi sol fa mi sol fa do mi fa re sol mi fa de mi do re mi do re o lo puedo retrogradar Ana bueno y seguimos digamos con dificultades acá poniendo dificultades para que ustedes este practiquen y bueno en este caso acá tenemos este la triada de do mayor ¿está? do mi sol sol mi do ¿está? practicar eso y después o sea se puede hacer cada dos compases repetir ¿verdad? este afianzar bien eso y pasar al siguiente o sea son distintas dificultades para que ustedes puedan este ir practicando porque eso después como cuando uno estudia cualquier ejercicio en cualquier instrumento vieron que uno va de menos a más entonces si no si no puede solucionar ciertas dificultades cada vez que llega un ejercicio y se encuentra con ellas tiene que volver hacia atrás ¿verdad? entonces lo mejor es por eso es que pensamos estos ejercicios estas células melódicas para que ustedes puedan practicar y poder prever ¿verdad? no les tome de sorpresa en los ejercicios estas mismas dificultades ¿no? entonces si acá observamos bueno nos pueden dar un ejercicio como este ¿verdad? y entonces bueno vamos a tener que observar varias cosas ¿no? de las que algunas que también ya hablamos pero acá por ejemplo observamos la indicación de compás ¿verdad? en qué compás está si tiene alteraciones en la clave ¿verdad? si tiene sostenidos bemoles y y entonces bueno después ver lo que antes vimos bueno a ver ¿qué tengo? ¿qué dificultades tengo? ¿qué figuras así como un pantalón doy un paneo así y miro a ver una cosa que es muy importante es ver cuál es el conjunto de figuras por ejemplo que son más rápidas ¿no? por ejemplo acá observar para ver la velocidad ¿está? eso es muy importante porque si yo empiezo haciendo un pulso de negra me encuentro yo qué sé con semicorcheas y se me dificulta ¿verdad? o sea si no estoy muy entonces una de las cosas que se recomienda es ver dentro del ejercicio cuál es dentro de los tiempos ¿verdad? cuál es el que alberga mayor cantidad de figuras entonces practicar a una velocidad que me quede bien eso para después tomar cuál va a ser mi pulso ¿verdad? y no trancarme porque empecé a una velocidad súper rápida y cuando llego ahí ¿verdad? a ese conjunto de figuras que están en un solo pulso bueno me tranqué porque se me se me fue demasiado rápido entonces mirar eso y bueno lo que hablamos hoy ¿verdad? cuando ustedes practiquen estas en su casa bueno esos tips que vimos antes ¿verdad? hacer la lectura rezada ¿no? con el nombre de las notas y con el ritmo y bueno y después intentar entonarlo ¿no? y se observa los aspectos que los mismos aspectos que la lectura anterior ¿cuál es la tonalidad? fijarse a ver esta es la misma indicación de compás ¿está en la misma tonalidad que la anterior? todo eso son cosas que uno tiene que practicar para tener en cuenta al momento de enfrentarse con el ejercicio ¿verdad? y dar ese rápido paneo y poder resolver y poder resolver Celeste con otra armadura con otra armadura y con otra indicación de compás aquí sí claramente cambian los acentos tenemos una negra con punto no creo que en las lecturas entonadas vaya a aparecer el puntillo no lo sé pero puede aparecer en el caso en el caso en el caso de lo que dijo Ana lo único que tengo para sumar es que también cuando visualicen el ejercicio no solamente constaten las figuras de menor duración que son las que van a definir el tiempo que ustedes van a utilizar para desarrollar el ejercicio sino que también se fijen en cuál es el ámbito vocal que les va a llevar qué ámbito de octava estamos y cuál es la altura total esa extensión total del ejercicio por ejemplo yo tengo como nota más grave el re que comienza aquí y como cumbre tónica o nota más aguda de la melodía este mi que se encuentra en el cuarto espacio del pentagrama son tips a tener en cuenta otro ejercicio para tener en cuenta por ejemplo aquí pusimos una armadura de dos cuartos con un bemol en la clave obviamente la sonoridad es diferente las mismas recomendaciones que lo anterior estas ligaduras que ustedes ven acá son de expresión que tienen que ver más que nada con la forma de cómo se emite ese grupo de notas que están unidas por estas ligaduras de expresión tiene que ver con la articulación más bien de la melodía y cómo se ejecuta la misma no son ligaduras de prolongación sino que son ligaduras de expresión bien y como último un último tip que le queremos dar también es que interpretar o vocalizar anticipadamente el arpegio de la tonalidad más allá de darse la nota con la guitarra por ejemplo decir bueno en qué tonalidad está esta obra bueno está no sé no sé puede estar en fa mayor o en re menor bien voy a elegir una de esas dos que no es no es no es esa elección sino es que hallar cuál es la correcta y voy a emitir este instrumento guía voy a darme el acorde o la nota inicial si necesito solo eso y voy a reproducir el arpegio de esa tonalidad tal como lo mostrábamos en uno de los ejercicios de hoy ¿no? do do sol mi do do mi sol do sol mi do y ahí estoy en el ámbito tonal en el que voy a desarrollar esta melodía este tip es tan importante como el que recién mencionó Ana de elegir la figuración menor para soltar esos compases previos al aire que ajusten ese pulso constante bueno y por aquí más o menos terminamos este aspecto y vamos a darle la palabra a Maripaz de Mellera muy bien bueno y después de haber hecho todo lo anterior seguimos en camino la última etapa de la prueba voy a compartir pantalla que Andrea compartiste vos perfecto este lo que van a tener es que interpretar una canción la canción la tienen que preparar completa yo les sugiero aunque no lo dicen las pautas les sugiero que sea en español debe ser una canción la canción es una forma que tiene determinada estructura tienen que cantar una canción no otro tipo de obra porque después hay otra parte de la prueba que no está dentro de la parte de entonación que ahí van a interpretar una obra en el instrumento que dominan esto es aparte esto es una canción que va a redondear la prueba de entonación entonces yo les recomendaría que fueran español aunque bueno podrían cantar en otro idioma les recomiendo que si eligen otro idioma sea un idioma que dominen que pronuncien bien que sepan lo que están diciendo yo que sé sea el inglés sea el portugués sea el francés les recomiendo que sea una canción sencilla preferentemente uruguaya de repente de compositor que yo di ahí algunos ejemplos pero hay miles no quería poner demasiado pero una canción de Eduardo Mateo de Fernando Cabrera de Jaime Ross de Samantha Navarro Fede Lima Ana Prada les puse mujeres les puse varones Mariana Ingo Lucía Mocki Rubén Rada dependiendo del género que a ustedes les guste escuchen este es muy importante que elijan una canción que puedan encarar que tenga la dificultad acorde a lo que ustedes pueden encarar en el ensayo ¿entienden? este lo primero además es elegir una canción obviamente que les tiene que gustar pero es muy importante que sea sencilla y luego adapten la tonalidad a la tonalidad de su registro vocal si ustedes no conocen cuál es su registro vocal tienen que elegir la tonalidad que ustedes vean que les quede cómodo que no les tire los agudos que no sea demasiado grave que puedan articular bien el texto una tonalidad media ahí tienen que tener cuidado si eligen si son mujeres y eligen una canción interpretada por un hombre que probablemente a menos que el hombre sea muy agudo sea un tenor tengan que modificar lo mismo al revés si son hombres y vayan a elegir una canción que la interpreta una mujer tiene que adecuar esa tonalidad a una tonalidad que les quede cómoda esto es importante porque a veces uno prepara una canción y no está en la tonalidad correcta y arruina todo el trabajo de ensayo de repente o pueden acompañarse con un instrumento musical si ustedes dominan otro instrumento se pueden acompañar ¿me escuchan bien? porque me pone que mi conexión es inestable ¿me escuchan bien? sí, sí en un momento se cortó pero ah, está, está lo que les decía es que pueden acompañarse con un instrumento musical o pueden cantar a capela la dificultad obviamente de cantar a capela es que tienen que mantener la afinación que justamente es uno de los aspectos que vamos a tener en cuenta en el tribunal ¿no? el instrumento lo que les permite también es bueno mantener la afinación seguir un ritmo un pulso pero si se tienen fe para cantar a capela por supuesto que también lo pueden hacer ¿está? otra recomendación que yo les hago que les puse acá en el documento es que la tesitura de la canción la tesitura para los que no saben es el ámbito de las notas desde la nota más grave que tiene la canción hasta la nota más aguda que intenten elegir una canción que no tenga una tesitura muy amplia vieron que hay cantantes que son muy virtuosos y que de repente arrancan en una octava y luego termina la canción ¿no? en una octava arriba y bueno tienen que ser cuidadosos con eso ¿no? que la tesitura sea sencilla que sea corta que no tenga demasiado texto también hay canciones que tienen mucho texto eso dificulta la articulación marea a la hora de seguir un pulso de mantener el tiempo de la canción son recomendaciones ¿verdad? ustedes son los que van a elegir la canción yo les digo las recomendaciones que creo que les puede facilitar esta última etapa de la prueba de esta instancia ¿alguien me está hablando? a ver yo Martina ¿puedo tomar algo? sí, dale yo tenía yo quería preguntar si se podía tocar la académica en yo toco la trompeta la trompeta y la popular si podía ser cantada si existía esa posibilidad Hola Martina ¿no es CIS en interpretación en la otra parte de la prueba? sí ¿no? no 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 ustedes pueden elegir cuál es la obra que va a ser académica y cuál va a ser popular se solicita una pieza académica y una pieza popular preferentemente una de las dos tiene que ser uruguaya lo que la profesora está diciendo ahora es una sugerencia bien es un requisito bien puede ser una canción de su autoría y allí aprovecho a responder una pregunta de un alumno de un aspirante solicitó si a ver si podía acompañar de pista sí se puede también la profesora está llegando a esa parte me parece bien muchas gracias Maripaz todo tuyo en el caso de que se acompañen con pista bueno ¿me escuchan? en el caso de que se acompañen con pista les sugiero por las dudas que ustedes lleven todos los medios como para amplificar esa pista si la tienen en el celular o llevan alguna computadora uno de esos parlantecitos ustedes porque yo no sé capaz que Celeste o Andrea que han estado que tienen más experiencia en pruebas de admisión si hay en el IPA si hay medios como para amplificar yo siempre sugiero lo mismo que en mis clases siempre sugiero que uno sucede todo la idea es esa muy bien la aclaración Maripaz porque la idea es que cada uno de ellos traiga algo preparado y además que constaten bien que esa pista reproduce sin problema ¿no? claro todo eso resuélvanlo ustedes para tampoco pasar un momento de nervios en el momento ni nada bueno entonces decía repasando melodía sencilla tesitura no muy amplia texto fácil de articular y corto en algún compás capaz tampoco se compliquen con el tema del compás del ritmo la interpretación tiene que evidenciar una buena preparación un ensayo mejor si es de memoria que tenga trabajo el texto que puedan articularlo bien hoy no recuerdo si André habló de la articulación porque hablamos mucho de respiración de la postura pero es muy importante también porque es la terminación del trabajo vocal es como uno articula el texto ¿está? la intención la expresividad ayuda también a la emisión de la voz ¿está? y por supuesto que vamos a tener en cuenta el tema de la afinación y del tiempo y el ritmo ¿está? bueno lo que les decía de que se puede acá no está agregado las tres opciones ¿está? y a pesar de que quizás el docente les diga que canten un fragmento de la canción ustedes tienen que preparar la canción completa capaz que le pedimos que canten toda la canción vamos a ver depende de cuánta gente se presente de cómo vengan ustedes también en las partes anteriores de la prueba pero usted tiene que tener la canción preparada total completa ¿está? o sea la pista fíjense que termina en el final por ejemplo si recortan la pista que a veces las pueden bajar descargar que esté completa ensayar con la pista fíjense si es con pista la introducción cuándo empezar esas son cosas importantes cuando uno trabaja con pista ¿no? que no empiece justo dejen unos compases o un par de tiempos del compás anterior para prepararse para respirar este bueno esas son mis sugerencias yo la verdad les deseo mucha suerte algunos los que los que ingresen que espero que ingresen todos los veré o en la práctica o en la didáctica y bueno respondemos preguntas que quieran sí hay unas preguntas por ahí gracias Maripaz atienden algo ahora va a venir un bloque que se va a hablar de la parte de ejecución a ver a ver que se va a hablar de la parte de ejecución ustedes como dijo esta compañera creo que Martín habló ella va a tocar la académica en trompeta y está perfecto ¿sí? la académica que sea que sea el instrumento que ustedes prepararon si ustedes son cantantes y han estudiado van a presentar una obra cantada y también si quieren hacerlo acompañarse a ustedes pero esa tiene que ser académica ya los profesores le van a explicar en el siguiente bloque qué significa una obra académica ¿de acuerdo? en la parte en la parte nuestra de entonación que alguien pregunta por ahí sí pueden cantar una samba argentina un samba una samba saben la diferencia pueden cantar un samba brasilero también o una samba argentina ahora creo que en la parte de interpretación se les exige una obra uruguaya ¿no? no esto queda un poco confuso ahora no atiendan algo la obra académica se les va a explicar en el bloque siguiente una obra académica es un nocturno de Chopin para piano bueno bueno no sé si quien es que tiene problemas de audio ahí bueno no sé o un área de ópera para canto o un lead para cantante un lead de Schubert o un lead o un estudio de Carlevaro para guitarra guitarista claro esos son ejemplos pero eso lo van a explicar a continuación los profesores que van a estar en el próximo bloque perdón a pisarnos sería importante perdón sería importante si ustedes pensaran en todo lo que hemos hablado hasta ahora que se concentrara un poco en este bloque para evacuar algunas dudas sobre esto que les explicamos en este bloque para no diversificarnos demasiado ¿les parece? lo que quería contestar y algo que había quedado por ahí es que lo fui contestando en el chat primero que nada yo ya subí dos veces el pdf de la parte que habló que hablé yo y que habló Maripaz está todo la misma posiblemente no puedan abrirlo porque su celular no tiene un programa para abrir un pdf del celular pero tal vez lo pueden descargar y mandárselo por correo y abrirlo con la computadora ¿sá? Andréa reitero lo que dijimos hace un rato que si ustedes están de acuerdo las profes a los institutos para que se agregue a los materiales de biblioteca virtual o lo que el instituto decida bien Andréa con respecto a eso en el chat están si querés los podés descargar tú también y enviarlos por eso me preguntaba si se ha hecho para eso así que sí repito que esto va a los referentes de los institutos acudan a ellos que son los que están para ayudarlos y acompañarlos en todas las dudas que tengas con respecto a todo lo que tiene que ver con organización y fecha y bueno todo eso Bien sigo con algunas consultas que había ahí atiendan algo ustedes tienen que esta parte está enfocada pero no es una sección sola tienen varias partes que cantar tienen que cantar en la primera en la segunda y en la tercera y los consejos que hemos dado son enfocados a algunas partes en particular pero es para todos ¿sí? a continuación hay preguntas puntuales que les voy a dejar a Ana y Celeste porque es de la parte que ya hicieron y que ya nos respondan pregunto Matilde a Nicolás ¿alguna consulta en particular? Sí, hola ¿qué tal? yo tengo una consulta con respecto al que no me quedó claro capaz que lo respondieron pero medio que me perdí ahí si la canción que cantamos en la parte de entonación puede ser una canción propia porque justo se mezcló con una de si se pido ser pista y no entendí bien ¿se puede? Sí, sí, sí perfectamente puede ser de autoría propia ¿sí? ¿la puedo acompañar? Sí, te podés acompañar perfecto perdón Andrea digo hay una cuestión que a veces confunde un poco ¿ah? que quiero aclarar porque este para que puedan hacer las preguntas esto es la parte de entonación acá todo el mundo canta ¿entienden? en esta parte en esta parte de la prueba todos tienen que cantar luego hay otra parte de la prueba que es del instrumento que ahí cantarán los cantantes pero si ustedes interpretan ejecutan otro instrumento ahí van a hacer esa prueba de la la popular y la académica con ese instrumento o si son cantantes lo van a hacer cantando también ¿entienden? nosotros estamos hablando de la prueba de entonación ¿está? ¿quedó claro ahora? Sí, porque estaban hablando un poco de eso mismo lo que es padre entonces la primera parte que van a encontrar ustedes es pa 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 y vengo yo y canto repito esto con cualquier sílaba ustedes van a reproducir e imitar si ustedes los profesores les dicen gracias seguís en carrera digamos no es como González que pasas a la semifinal no botón dorado y esas cosas no van a encontrar por las dudas pero sí por favor ahí ustedes van a decir si les van a decir miren lamentablemente hay muchas herramientas que deberías trabajar por tu lado antes de poder seguir ahí se les va a decir hasta acá llegaste gracias intentalo el año que viene esa es la primera parte la segunda si ya pasaron hacen todo lo demás las lecturas en su instrumento y cantando en tonación las lecturas rítmicas y la parte de ejecutar instrumentos y de cantar la canción ¿sí? entonces te van a tener que cantar toda la prueba ¿sí? lo mejor posible ¿de acuerdo? bien les dejo a Celeste y Ana que respondan esas preguntas que había por ahí sí algunas ya las estamos respondiendo estén un poco atentos por favor buen día una consulta que me quedo pendiente la consulta era si para la parte de la canción de la interpretación de la canción es necesario presentar partitura o simplemente interpretamos la canción para la popular no es necesario partitura yo lo puse en el chat por ahí capaz que no están viendo todos por eso para la popular no para la otra sí pero para la nuestra de entonación respondamos de entonación no para nuestra parte para la prueba de entonación no precisan presentar partitura eso mismo perdón tengo una consulta Camila que no está claro en las bases que en la parte de entonación no decía que había que hacer una canción yo no estoy de cuenta ahora o sea no la parte de entonación yo Camila hola hola la profesora Braseco en la pantalla alguien tiene que silenciar el micrófono porque genera mucha interferencia en la pantalla la tienen bien visualizada las bases actualizadas porque nosotros sabemos que los institutos divulgaron las bases que son del año anterior las bases se van actualizando estas que ustedes ven aquí son las que vamos a utilizar que esas también están en sus institutos de referencia así que bueno me parece que todo igual todos los aspectos fueron más que cubiertos tenemos nada más que unos minutitos si alguien más tiene alguna pregunta para hacer que sea perdón te corté yo he consultado porque o sea en la parte de entonación dice ejecutar en un instrumento musical cantar una línea melódica y después en la parte de interpretación ahí dice que hay que hacer una canción popular cantada es eso lo que estamos hablando esa es la canción lo que estamos diciendo es que tú vas a tener que entonar y cantar en varias partes en todas las partes de la prueba eso fue clarísimo yo pensé que la parte pero es todo junto a veces le decimos a alguien quiere hacer algo primero y está muy nervioso y quiere sacárselo de encima eso depende del tribunal pero quiero decir lo que te planteamos todas las profesoras es todas las herramientas que vas a necesitar durante la prueba para que no haya sorpresas desagradables por lo general bien perfecto clarísimo entonces gracias una pregunta sí Juan escuchá a mí me quedaba la misma duda que Camila porque yo soy percusionista y la pieza académica que voy a presentar es de tambor y viendo las bases de otros años preparé dos canciones una doctor uruguayo y otra popular no no es necesario no claro tú tienes que presentar tu obra que es para percusión y esa será tu pieza académica con partitura que entregarás al tribunal y la segunda instancia de este tercer paso que ves en pantalla que dice ejecución e interpretación bajame un poquito la pantalla Andrea para que lo vean bien la pieza de corte académico va a ser esa que vas a presentar tu compartitura que vas a ejecutar en tu instrumento de dominio y la segunda va a ser una canción popular cantada con o sin acompañamiento excelente buenas tengo una pregunta si Vicente te escuchamos este mirá capaz que muy le estoy errando al bizcochazo pero vi que cuando mostraron la guitarra el do que está por debajo del pentagrama está en la segunda cuerda o sea yo tenía entendido que el do que está por debajo del pentagrama es el do más bajo que puedes tocar en la guitarra bueno esto no es así este es el do central nosotros nos indicamos si era el más agudo el más grave que podías tocar en el diapasón de la guitarra nosotros indicamos cuál es el do central la altura real de un do que se ubica en la primera línea adicional de clave de sol la primera línea adicional inferior del pentagrama en clave de sol ¿sí? o sea que el do o sea pero no no me cuadra porque tendría que seguir el clave de do si quisiera tocar el mi bajo de la sexta cuerda ponele en donde lo mira yo te voy a explicar algo simplemente en la lectura entonada tú no tenés que tocar toda la melodía en la guitarra tú vas a tener que nada más hay que ubicar los ámbitos reales de la melodía que está pautada y poder identificar si esa es la altura real o estás una octava más arriba o una más abajo nada más que esto el desempeño de instrumento lo va a evaluar un tribunal que se dedica al desempeño de tu instrumento lo que nosotros le dimos aquí son herramientas de cómo hallar la nota inicial que condiga con la altura real de la lectura que vas a tener que interpretar ¿sí? está genial no sé si Matilde tenía una pregunta ahí o si fue respondida porque quedó la mano levantada ya fue respondida muchas gracias quedó la mano levantada bueno entonces por aquí estamos cerrando ¿no? yo tengo una pregunta bueno vamos a hacer una pregunta más es la última pregunta y vamos a cerrar y les deseamos mucha suerte a ver la canción que tenemos que cantar ¿tiene que ser popular? ¿podés mostrar las bases de vuelta Andrea para que lo vean escrito? algo que dijo Celeste por favor vean que las pruebas las bases digan 2021 por favor porque algunos están comentando cosas de las pruebas las bases de otros años que puede ser que no hayan sido actualizadas reiteramos lo que Andrea vamos a repetir algo que hicimos hoy es súper importante que vayan o a la página del IPA o a la página del profesorado semipresencial en esos dos sitios van a encontrar las bases actualizadas y si no ya comentamos varias veces acudar al referente Sí, gracias por compartir por mi parte entonces nos despedimos Bueno entonces esperamos que les haya sido de utilidad y muchos éxitos nos vemos en la prueba el 11 y el 12 Muchas gracias Muy útil Gracias por la misma vez de trabajo pueden consultar a esos profesores sobre todo temas de lo académico ¿sí? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Saludos Como último tip le voy a decir que al chico que recién preguntó de los ámbitos que puede buscar en internet esa referencia de los ámbitos para poder disipar esas dudas ¿no? Bueno nada más Suerte Gracias Chao Hasta luego Gracias Horacio y Andrea por estar ahí monitoreando todo Bueno gracias a ustedes Hasta luego Si los profes que continúan ya están por ahí como para empezar y hacemos un pequeño corte Empiezo por ahí Bueno seguimos Hasta luego Chao ¿Se corta o se continúa? Continuamos Continuamos Gracias Bueno Mientras los profes comienzan el espacio volver a reiterar algo que preguntaron hoy es un rato en referencia a la fecha de la prueba Recuerden que como dice allí en las bases si bien hay dos días no es que tengan que venir los dos días al IPA van a tener que venir uno de esos días ¿Cuándo van a tener que venir? Bueno después del 5 y antes del 11 va a ir esa información a los institutos y se va a publicar en la página también del IPA ¿Está? les va a tocar o el 11 o les va a tocar el 12 según cómo se organice en relación a la cantidad de inscritos que como ustedes saben la inscripción culmina el 28 por eso en este momento no podemos informar cómo se organiza el cronograma ¿Está? Horacio no sé si ya estamos para empezar Hola ¿Cómo les va? Oscar Oscar yo soy Oscar Dota estoy acá con Horacio vamos a trabajar juntos buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes otros dos compañeros que también van a estar con la cuestión de las dudas y ya vamos a arrancar en unos segunditos ¿No se escuchan bien? ¿No se escuchan bien? Sí Sí, impecable Sí se escucha perfecto Sí Horacio antes de que empiecen porque hay una pregunta en el chat que me parece que es importante responderla que preguntan que si pierden la prueba si pueden hacer el núcleo de educación común No no en el profesorado de educación musical o sea si pierden la prueba no pueden ingresar al profesorado de educación musical si ustedes se inscribieron en otro profesorado que no tenga prueba de admisión ahí comenzarán ese otro profesorado pero no pueden comenzar el profesorado de educación musical ¿Ah? Ahora sí En otro profesorado que no tenga prueba de ingreso o en magisterio ¿No? Que comparte las materias que son de ciencias de la educación Bueno este no sé si anda Juan por ahí y Pablo ¿No? ¿No? Lo que pasa es que vamos empezando con las en general Sí ¿Pasar? ¿O? ¿Pasar? ¿Pasar? Perdón ¿Así está bien? Bueno este Buenas tardes para todos Buenas tardes Estoy acá con el profe Oscar Dota compartimos Buenas tardes este año el trabajo en la modalidad semipresencial y bueno junto con Juan Azuaga y con Pablo Oliver vamos a estar dando algunas orientaciones algunas sugerencias para el trabajo en lo que es la tercera y última parte de la prueba de ingreso para los aspirantes al profesorado de educación musical del año 2021 Hay algunas cuestiones que son muy particulares de los instrumentos que ustedes interpretan y cuál va a ser su instrumento de referencia es por eso que vamos a primero vamos a trabajar con algo muy general para todos y después vamos a después vamos a abrir como un espacio para instrumentos particulares sepan que que en el caso de Oscar su instrumento de referencia es este es el es el bajo y en mi caso es el el piano entonces es importante que todos los ejemplos que vamos a estar compartiendo con ustedes en primer lugar van a salir de estos instrumentos que son de referencia para nosotros obviamente cada uno hace una adaptación y lleva estos lineamientos generales a las cuestiones particulares de cada uno queremos que hagan ese ejercicio que se alejen un poquito de esas obras que tienen pensado trabajar compartir en la instancia de la admisión y puedan entender cuál es el objetivo del espacio cuál es el trabajo que nosotros pensamos encarar en este momento de la prueba entonces es por eso que compartimos un pequeño punteo de los aspectos que hay que tener en cuenta los aspectos son a manera de titular pero es como para que que lo tengamos ahí a manera de ayuda con respecto a los instrumentos se espera que cada uno tenga un instrumento de referencia ese instrumento de referencia obviamente para los cantantes va a ser el canto para aquellos aspirantes que se presenten únicamente y su instrumento de trayecto formativo sea el canto a través de la exposición vocal de una obra o en este caso de dos obras cantadas pero en el caso de los instrumentos musicales que pueden presentarse también queremos hacer algunas aclaraciones por respecto a la disponibilidad de esos instrumentos ustedes saben que más en este ámbito de pandemia nosotros no tenemos la posibilidad de prestar instrumentos más allá de que podemos conseguir cada uno tiene que proveerse de su instrumento y de las cuestiones que hacen al armado a todo lo que hace a la cuestión de traerse en el caso de aquellas personas que trabajen por ejemplo con una pista a las personas que trabajen con un instrumento que sea amplificado puede ser que en ese momento no lo usen porque haya un equipo disponible pero es importante que piensen en la situación más riesgosa en cuanto a la disponibilidad saber que tienen que llevar un alargue que tienen que llevar un enchufe si necesitan atril los tribunales no cuentan previamente con esas cuestiones más en este momento de pandemia donde el uso debe ser personal de cada uno y tenemos que evitar el contacto y hacer hacer valer todas las cuestiones que tienen que ver con las sugerencias en cuanto al protocolo y volver simplemente a decir que los instrumentos de referencias personales tienen que ser aquellos instrumentos de referencia que estén conectados con la primera de los requisitos de esta parte que es la ejecución de una obra de corte académico y acá voy a hacer una salvedad nosotros podemos discutir las cuestiones que son académicas que son cultas que son populares este no es el espacio para la discusión de eso pero sepan que por ejemplo aquellas personas que tocan guitarra y no quieren llevar la guitarra y van a llevar un ukelele bueno, sí nosotros utilizamos esos instrumentos y son de gran ayuda para el desarrollo de las clases por ejemplo pero es importante que lleven el instrumento personal que ustedes tienen mayor trayecto formativo con él ¿está? porque ahora vamos a desarrollar algunos puntos es importante que ese instrumento dé cuenta de la interpretación de una obra de corte académico donde va a necesitar partitura por ejemplo y tiene que poder justificar la interpretación de esto que vamos a ver ahora ¿está? entonces siempre remitan a sus instrumentos de mayor capacidad interpretativa ¿está? con respecto a lo que la prueba pide la prueba en primer lugar en este apartado solicita la elección de una pieza o sea de una obra de corte académico con partitura y lo establece específicamente con respecto a esta obra voy a dar algunos ejemplos de lo que fueron los aspirantes que se presentaron en los tribunales de años anteriores y donde llevaron por ejemplo obras que yo tengo escritas tengo registradas acá y estas obras pueden servir como referencia para que ustedes puedan elegirlas para que puedan elegir otras y acá hay un tema con respecto a lo que es académico y al cuidado de lo que es académico si yo elijo por ejemplo una versión facilitada de Paralisa esa no es la obra original académica del repertorio del repertorio pianístico universal es una facilitación que se puede llegar a encontrar en un libro de lectura sobre teclado y que está destinada para un un intérprete en su primero segundo año de teclado cuando yo realizo la elección de esa obra tengo que remitirme a la obra en su estado más original ir a la fuente a nivel de edición y poder seleccionar esa obra y que revista una rigurosidad a nivel de la edición por ejemplo si yo elijo una sonata de Beethoven por ejemplo acá a ver dónde está la pantalla para mostrarles acá un aspirante trajo la sonata y trajo la sonata original es una adaptación que aparece en un libro de lectura para teclado les voy a mostrar otras cosas por ejemplo acá tenemos un problema por ejemplo tenemos la danza húngara de Brahms y está escrita para teclado eléctrico para lo que popularmente denominamos órgano bueno en este caso esta obra no pertenece al repertorio académico cianístico universal es una adaptación que realiza un libro de 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 lectura sobre teclado y no tiene un cuidado del estético original de la obra y así pasa con otras acá aparece otra obra que está facilitada y puedo seguir puedo seguir en la elección en ese tipo de elecciones que hay que tener mucho cuidado con respecto a la canción popular cantada conoce un acompañamiento instrumental lo que nosotros proponemos también es que en esa elección se genere una especie de registro lleven con ustedes la obra la letra esa letra esté presentada en estrofas esas estrofas si pueden tener un cifrado o si pueden tener escrito alguna ayuda que a ustedes les permita tener certeza de lo que están cantando a nivel melódico y a nivel rítmico sabemos que la música popular tiene todo un aspecto del registro que es súper interesante en cuanto al intercambio de pensar si registro sí o registro no pero a la hora de presentar es un tribunal es interesante que ustedes sepan algunas cuestiones acá hay una pregunta en el chat que capaz que viene el caso en lo que están explicando no sé si la ves que dice ¿cuál sería la académica para una persona que solo toca órgano? capaz que está bueno bien perfecto existen obras por ejemplo para las personas que tocan órgano que tienen formación en teclado electrónico ahí es importante también el relacionamiento que ustedes establecen con el tribunal nosotros desde la formación cuando trabajamos con los instrumentos musicales denominamos órganos aquellas construcciones que las encontramos en iglesias en grandes auditorios que bueno que en su principio fueron de viento evolucionaron a sistemas eléctricos vamos a denominar a los instrumentos a lo que nosotros acá en Uruguay denominamos órgano popularmente como instrumentos de teclado o teclados eléctricos y en ese sentido hay muchas obras que pueden llegar a ser tomadas como académicas que son muy fáciles de lectura por eso es que estamos haciendo esta instancia de orientación 15 días antes para que las personas puedan adaptar revisar esa selección de obras y pensar a ver qué es lo que puede llegar a ser más adecuado existen por ejemplo obras no quiero valorar lo difícil o lo fácil lo complejo lo sencillo que puede llegar a ser una obra de Bach está lejos de eso pero por ejemplo en las personas que trabajan con teclado una obra que es muy sencilla de leer por ejemplo es un preludio de Bach de los que aparecen en el principio el preludio número uno esta obra es una obra de dos carillas muy sencilla de leer que tiene un acompañamiento en clave de fa muy sencillo y que puede ser pasible de cualquiera la utilice es una opción no quiere decir que la elijan digo que los preludios del principio de los tomos de Bach pueden ser una ayuda después aparecen obras académicas que están recopiladas por Magdalena Bach también en libros que son muy sencillos Invenciones a dos voces después libros de Mozart El pequeño Mozart por ejemplo que también aparecen obras que son de muy fáciles de grados conjuntos de movimientos muy cercanos donde la clave de fa no tiene mayores complicaciones son obras muy intuitivas cortas pero esas obras que eligen y lo eligen bajo ese corte académico para poder cumplir con ese punto es importante que esté bien cuidada bien tocada que si establece un tempo arriba en el margen izquierdo superior puedan poner un metrónomo y que lo que dice la partitura esté en consonancia con lo que estoy interpretando la indicación del tiempo la indicación de la dinámica poder respetar esas cuestiones que tienen que ver con las partes formales de la obra acá quiero ir a eso al tercer punto pero ahí Oscar quiere aportar algo para reforzar un poquito esto digamos que el énfasis en que la obra sea de corte académico que generalmente los tribunales damos es observar todas esas indicaciones que una obra académica tiene si las podemos sostener como intérpretes y de ahí la importancia de buscar que sea una obra escrita para ese instrumento y no una simplificación por ejemplo hay quienes estén presentes aquí que toquen bajo eléctrico o con trabajo bueno no sé si hay alguien lo escucho si bien ¿qué instrumento tocas? yo toco el bajo eléctrico no es mi instrumento primario diría yo pero toco el bajo sí y la idea para presentar la prueba es una obra en el bajo o en otro instrumento no es en la guitarra ah bien yo pensando en la posibilidad de que fuera en el bajo en este caso vamos a encontrar preludios de bajo por ejemplo que sirven muchísimo para la digitación en el bajo y no necesariamente son escritos para un bajo pero si yo puedo tomar un preludio que fue escrito para un violonchelo que también está escrito en la misma clave de fa y puedo leerlo en mi instrumento y la obra que yo estoy leyendo tiene ciertas indicaciones de tempo y de interpretación que yo debo respetar en mi instrumento y eso sirve entonces lo importante es eso remitirse a una obra que ustedes vean que no es simplemente una transcripción para otro instrumento para el estudio o una simplificación sino que contenga las características que tiene una obra académica que refiere a muchos detalles escritos y no solo las notas y eso es parte de lo que uno va a estar observando a la hora de la interpretación perdón ¿puedo hacer un comentario? Sí Juan claro ¿qué tal? buenas tardes para todos yo soy profesor Juan Azuaga y también estoy aquí como para intentar pintar un poco esta cuestión con los colegas creo que está en lo que han dicho los colegas está todo más que claro capaz que ingresando algunas otras palabras se pueden aclarar unas cuestiones que están vinculadas también con comentarios que leo acá que van apareciendo quizás si por un momento nomás sustituimos la cuestión de la música académica con términos de la música de tradición escrita digamos capaz que podemos aclarar esta nomenclatura acá aclara varias cosas con respecto a los repertores posibles ¿me están escuchando? ¿sí? Sí perfecto entonces quizás esa música que por su naturaleza fue compuesta en este territorio en el territorio de la música que se escribe que se pauta y ello tiene un montón de consecuencias que ahora no vienen al caso pero quizás eso ayuda a comprender cuál es el repertorio al cual Horacio y Ocas están remitiendo a esto como en el otro en la otra 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 en la música popular esta cuestión de como de la espontaneidad que es característica en la música popular ¿no? entonces creo yo no sé si los colegas están de acuerdo que también se trata de seleccionar dos obras en esta cuestión una de la música de tradición escrita y otra en la música popular que den cuenta de naturalezas distintas una es esa música que se creó que se compuso y su escritura era necesaria en ese territorio y otra música en la cual esa necesidad se traslada como para la espontaneidad no sé si me explico lo que quiero decir hago este comentario también porque alguien comentó algo sobre una transcripción de Quilloro de Sampallo los colegas mencionaban que quedan de alguna manera descartadas esta cuestión de las adaptaciones y novelas y de las versiones sencillas de ciertas obras del territorio de la música académica o de la televisión escrita pero yo también haría el comentario que hay autores hay creadores hay intérpretes que se han dedicado a escribir interpretaciones o perdón arreglos sobre sobre músicas populares pero esos arreglos están pensados en este territorio de la música de tradición escrita estoy pensando por ejemplo en Agustín Carlevar que hizo muchos arreglos de tangos para la guitarra creo que acá podemos comprender todos digamos que si bien Quilloro es una canción popular quizás alguien que se haya dedicado a hacer un arreglo para guitarra pensado en el instrumento o un arreglo para piano pensado en el instrumento en esta naturaleza de música que estamos hablando que tiene toda una tradición detrás quizás esa música o ese arreglo a lo cual se refiere esa persona ese aspirante está claramente es una obra que está avalada como para para ingresar como la opción de música académica siempre teniendo en cuenta todas las cosas que ha dicho Horacio y que ha dicho Oscar de que la partitura ya da cuenta de un montón de decisiones que quien la toca se supone que ya hizo un proceso de decodificar lo que está en ese papel creo que va como por ahí no sé si colegas están de acuerdo si aportea lo si clarísimo Juan y me parece que el ejemplo que pones de Quillororo también sirve para ver de la otra vereda esas cuestiones que hablábamos de músicas que están pensadas con cierta rigurosidad en la escritura que después se hacen algunas simplificaciones para generar instancias de estudio en el instrumento y que no necesariamente son las que originariamente tenía la obra tener en cuenta esas dos posibilidades buenísimo esto que estamos conversando que en el caso de profesor Juan lo que hace es ir al origen de lo académico y de alguna manera la prueba también intenta establecer diferentes escenarios desde lo popular a lo académico pero sin embargo lo popular que también es pasible es escrito de tener un registro lo que nosotros le sugerimos a su vez es que ustedes puedan si quieren llevar un registro de eso para intentar minimizar las diferencias que puedan establecerse con el tribunal porque muchas veces nos ocurre que no sabemos en qué tonalidad está o generamos un acompañamiento instrumental que está alejado de la estética de esa canción popular entonces a veces es importante bueno decir yo partí de esto generé mi propia versión pero conocer aspectos de la obra que no son menor en el caso también de lo popular al revés para poder preservarlo es importante a veces conocer de esa canción yendo un poquito a esas cuestiones del acompañamiento instrumental ocurren algunas cosas vuelvo al ejemplo les pido perdón a los compañeros que vienen del palo de la guitarra del bajo de los vientos voy a remitirme por ejemplo a esta obra esta obra fue presentada por un aspirante y qué hizo este aspirante con un estado de situación tocó la comparsita en este caso esta pertenece a una prueba de ingreso del año 2019 era otra base de que tocar una obra popular instrumental pero qué ocurría lo que él tocaba en la mano izquierda no era lo que estaba escrito acá porque esta obra es una versión adaptada para acordeón entonces esto que está pautado no es la obra original es una adaptación en este caso para acordeón entonces él generaba un acompañamiento entregaba una copia de lo que estaba tocando y no coincidía ahí se dio un diálogo del tribunal con el aspirante donde se intentó razonar reflexionar en relación a lo que estaba ocurriendo había algo que estaba en el registro que era lo que estaba sonando entonces esas cosas tener esas cuestiones presentes ayudan a que el vínculo con el tribunal y el pasaje por esta instancia sea más consciente y poder tener en cuenta las referencias de la obra si yo voy a tocar una obra de Mozart por ejemplo una obra académica tengo que saber a qué periodo de la historia pertenece esa obra en qué lugar de su trayecto se encuentra si fue una obra que escribió en la infancia si fue una obra que fue escrita antes de su muerte qué aspectos formales tiene en qué tonalidad está escrita cuál es el compás cuántas partes tiene la obra se trata de conocer aspectos que hacen a la obra que el tribunal en cualquier momento puede preguntar y ahí me voy un poco más abajo cuando ustedes decían en la mañana que estuve durante toda la jornada escuchando las orientaciones de las demás profesoras en cuanto a las definiciones no hay que tener una definición nadie le va a preguntar o les va a pedir que digan la definición de compás pero es importante que esas definiciones ustedes las tengan al servicio de estas cuestiones que van a ser a lo interpretativo y a lo instrumental en general tengo que poder explicar la repetición tengo que poder explicar que en realidad acá modula no me lo van a pedir pero el tribunal puede notar alguna problemática en algún pasaje o en alguna parte de la obra y pedir solicitar una explicación bueno y ahí es deseable ahí sería deseable de que ustedes pudieran tener una respuesta por eso es que es importante que conozcan la obra con la que están trabajando ¿Puedo comentar ahí Horacio una cosita? Sí apoyando en realidad apoyando exactamente lo que estás diciendo tú creo que lo que se trata es que el aspirante dé cuenta de que lo que está interpretando lo hace a partir de una decodificación que él mismo hizo de la partitura entonces lo único que estamos pidiendo es que el alumno sea capaz de respaldar eso que está haciendo en la medida que lo hizo él mismo a partir de la partitura y no a partir de que un video no sé dónde o que alguien se lo enseñó o que lo que fuera nosotros estamos en el ámbito de la música tradición escrita o académica estamos particularmente interesados en que el alumno ya ha adquirido algunas competencias mínimas que le permiten decodificar una partitura y llevarla a un trinero es solamente eso no se trata de ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Se puede? Claro Yo siempre soy yo del teclado el órgano el tema es que hace unos años atrás comencé la universidad la tecnicatura en guitarra innovando en algo distinto y ahí tuve algunas cosas di alcancé a dar algunas obras por ejemplo el españoleto ¿se puede presentar por ejemplo el españoleto en la parte de clásica o sea música académica y después la otra que sea en el teclado o tiene que ser un solo instrumento? Horacio ¿cuándo estás? No encontramos una razón por la cual no podrías o sea presentar el españoleto por ejemplo como corte académico en la guitarra pero mi instrumento base es el órgano lo único que se me ocurre Iris en toda esta cuestión sanitaria que estamos viviendo se me ocurre que tú para hacer eso vas a tener que llevar dos instrumentos digamos sí siempre ando eso es normal no pero a veces vale el comentario digamos porque porque el IPA no te lo va a proporcionar en ese momento no no eso yo soy consciente que tengo dos de tiro si me permiten eso quería preguntar sí perdón perdón no quiero ser pesado pero los instrumentos no se pueden compartir ahora ¿no? porque por razones obvias sí 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 era simplemente preguntar si se podía perdón si pero venga capaz que habría que aclararlo de las bases nuevas ¿no? que la obra popular es cantada quizás el teclado lo lleve para acompañarse al cantar ¿no? no confundan las bases ¿no? vamos a hacer esa aclaración y queremos también que capaz que tú nos puedes ayudar Andrea a revisar las preguntas en el chat pero quizás se anotan los que tienen la mano levantada porque van haciendo preguntas pero queremos terminar queremos terminar un poquito estas cuestiones que son generales y ya vamos a las preguntas que quizás ahí se puede dar más luz en las cuestiones que hacen a esta parte de la obra con respecto al registro es importante que le entreguen al tribunal para que el tribunal tenga 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 las obras y ahí es interesante que ustedes puedan revisar cuáles son las ediciones sabemos que en piano por ejemplo en guitarra también existen muchas editoriales revisar saber a qué pertenece a sus modificaciones esas cuestiones tenerlas presentes y si pueden como les dijimos hoy llevar más o menos un registro para poder tener referencia de lo que van a hacer a nivel instrumental y a nivel vocal en esta parte y aclarar que el trabajo de los tribunales es un trabajo que parte de los lineamientos que ustedes tienen en las bases y que los criterios de los tribunales son compartidos los tribunales intentan generar la mayor objetividad en la evaluación de cada una de las partes pero cada tribunal tiene su autonomía puede pasar que por ejemplo entra Oscar y a Oscar le pedimos que toque a partir del compás 15 y le digo yo no pero a mí me cortaron en el compás 20 y toqué solamente 20 compases bárbaros y a él le pidieron que tocara a partir del 15 y a Juan le pidieron que tocó toda la obra y no le dijeron que tocara las repeticiones y a otra persona le preguntaron cuando había no sé dónde estaban cuál era el estribillo de la canción ¿se entiende? o sea cada cada tribunal tiene una independencia en su actuar que no es igual para cada uno de los aspirantes entonces eso es importante que lo tengan en cuenta porque uno muchas veces cuando comparte pasillo con otro compañero cree que van a ser todas las cuestiones iguales hay una cuestión formal de organización de partes de lo que se va a preguntar en cada uno de los momentos es común a todos pero después cada tribunal tiene un vínculo y genera una interacción que es particular de cada tribunal esto queda más o menos claro porque es importante que lo tengan en cuenta y es importante que lo sepan de antemano no es un automatismo se generan cuestiones que son muy particulares y más en esta intención de generar algo desde lo académico súper rígido quizás a lo popular con una con una impronta mucho más de esa carga personal que cada uno le imprime a la interpretación ¿no? Vamos a dar un espacio como para para preguntas y consultas Sí, acá preguntaban sobre si teníamos piano en el IPA no sé si quieren responder ustedes eso En el caso de los en el caso de los instrumentos nosotros pretendemos que cada uno lleve su instrumento y que incluso en el pasillo para que las pruebas se puedan desarrollar de la manera más tranquila posible pueda cada uno estar alejado y no se generen intercambios ¿no? Pero es importante que cada uno se lleve quizás el colegio que puedan limpiar el teclado nosotros vamos a estar atendiendo esas cuestiones Hay algo que es importante que no quiero dejar pasar que son las comunicaciones oficiales o sea estamos a 15 días y en estos 15 días pueden pasar muchas cuestiones muchas cuestiones de índole que no afectan necesariamente a la sala de profesores sino que tienen que ver con decisiones a nivel de las autoridades entonces es importante que ustedes tengan un se interioricen en las páginas en la página del IPA en la página de profesorado semipresencial y con su referente en el caso de los institutos y SERP del interior porque puede haber un cambio de día de modalidad de lo que sea hoy es así está aprobado y tenemos la seguridad de que vamos a estar dentro de 15 días en la prueba pero puede haber un cambio y me dijeron no yo lo vi lo constaté está en la página está publicado tenemos una una muy buena comunicación en ese sentido de publicar todo lo que la sala va resolviendo y pensar un poco en los cambios que pueden llegar a ver hay que tener mucho cuidado con eso en el tratamiento esa información que se puede actualizar no por nosotros nosotros pretendemos que la prueba sea dentro de 15 días y presencial pero hay que siempre estar atento a los cambios que se pueden dar bien aclarar que los únicos que no llevan su instrumento son los que van a tocar piano puede ser que toquen en un piano tradicional un piano o un piano eléctrico dependiendo un poco de cómo organicemos los tribunales todos los demás tienen que llevar su instrumento y si van a tocar corregime Oscar cualquier cosa el bajo eléctrico van a tener que llevarse su amplificador ¿me explico? todo lo que no sea piano tienen que llevarlo ¿se entiende eso? ¿y el chufe y todo eso como es alargue no es necesario? todo 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 después si allí no se utiliza porque está disponible sepan que los salones en el IPA son pocos sepan que los salones grandes son pocos sepan que se van a estar generando diferentes espacios obviamente vamos a solicitarlo pero sería una complicación que alguien no pudiera porque le falta un yuco bueno sepan que esas cosas tienen que proveérselas ustedes obviamente que en el IPA hay muchas de estas cosas pero la situación de urgencia nos hace pensar que lo mejor que podemos hacer es que cada uno lleve resuelta su situación por si algo falta porque no sabemos ni nosotros exactamente en la situación que vamos a estar con qué elementos contamos cuánto tiempo entonces que cada uno tenga resuelta su situación es lo más saludable para que no haya ningún tipo de contratiempo ¿podemos ir a consultas? Anthony estaba para preguntar allí contanos hola sí buenas tardes ¿cómo están muchachos? mi consulta es la siguiente hace dos años más o menos vengo analizando lo mismo ¿por qué sabemos que si vamos a un profesorado tenemos que tener un nivel de conocimiento bastante amplio en cuanto a cortes académicos pero ¿por qué la exigencia de eso de tocar una pieza original al pie de la letra prácticamente el por qué? perdón Anthony ¿cómo estás? ¿todo bien? bien ¿y tú? bien gracias a mí me parece que esto te contesto a título personal digamos es una pregunta legítima que tú haces y es una pregunta bien interesante para reflexionar todos creo que no es el ámbito para responder eso porque en realidad aquí es una distancia de consulta hacia los aspirantes en el territorio este de la pero me parece que es una pregunta legítima que nosotros en nuestra sala docente la discutimos todo el tiempo claro porque disculpa sin interrumpirte yo soy una persona que está estudiado tengo conocimiento pero por ejemplo mi rubro no es la música clásica entonces tengo un grado más de dificultad en cuanto a lo que es un corte académico se me dificulta en varios aspectos toco el órgano no toco el piano es más restringido a eso voy yo si yo te entiendo perfectamente y te vuelvo a repetir me parece que tu pregunta es una pregunta muy valiosa e interesante para discutir y reflexionar creo que no es el lugar porque se va a dar un debate que no tiene sentido aquí si si por supuesto te respondo a título personal si quien más no sé si yo tengo una consulta primero agradecer perdón claro algún orden sí anotense en el chat Lucas Rodríguez estoy ah en el chat yo levanté la mano hola no sé si me escucha no sé si me escucha si yo quería preguntar porque yo soy el que va a ser el tema Kishororo para corto académico y quería preguntar si al final porque no entendí muy bien si al final puedo hacerlo o no si puedo presentarlo como corto académico y también lo que quería preguntar otra pregunta era si al final hay que presentar dos o tres canciones ay perdón perdón que envíen muchas veces no entendí que es lo de Kishororo vos entendiste Juan no entendí que es lo de Kishororo yo entiendo entiendo Lucas que tú tú querés proponer una adaptación de Kishororo para guitarra ¿entendí bien? no no para guitarra no yo la canción Kishororo la planeo cantar con mi registro pero pero como obra popular como obra como corto académico porque me habían dicho que así se podía como corto académico también se podía me habían dicho no sé si es verdad por eso pregunto ¿con qué te vas a presentar? tú te vas a presentar con piano con canto con guitarra yo me voy a presentar con canto voy a llevar un cajón peruano como acompañamiento perfecto Kishororo va perfecto como obra popular y te acompañás con el cajón Bárbaro tenés que elegir una obra académica que puedas cantar que esté registrada que tenga su registro en partitura yo aprovecho esto que le estamos contestando a Lucas para contestar también a Antoni que muchas veces nosotros no compartimos el 100% o sea en la sala hay muchas opiniones y hay cosas que uno comparte mucho y otras cosas que no comparte pero está bueno que entren a la especialidad y que como estudiantes y como futuros docentes generen un cambio en estas cuestiones porque está bueno generar el espacio desde adentro desde el profesorado generar estas instancias de discusión ahí va yo porque en este caso tú tenés que Lucas tenés que elegir una obra que sea de corte académico concretamente a mí me parece que no es adecuada esa elección de repertorio como académico me parece que hay suficiente repertorio en cada uno de los instrumentos y en la voz que son más claramente lo que estamos pidiendo yo aprovecho también a decir que no pierdan la perspectiva que ustedes van a dar una prueba como aspirantes en ingresar en la carrera entonces orienten sus elecciones como para como para salvar eso digamos no no tanto bueno yo tengo esto para dar y si sirve o no sirve en realidad yo lo pensaría como del otro lado bueno yo me presento a dar un examen una prueba me asesoro y estudio bien cuáles son los requerimientos y me preparo para eso de acuerdo a lo que me piden después como decía Horacio una vez que estoy adentro de la carrera y una vez que egreso o estoy en los ámbitos que me permiten hacerlo puedo manifestar lo que quiera o lo que fuera pero ahora es presentarse como aspirante y salvar la prueba o el examen para empezar la carrera ahí va y le iba a preguntar si tenía alguna así canción de corto académico que me podría recomendar para el tema de canto cualquier área cualquier área de estudio digamos el BACAI por ejemplo lo pongo como ejemplo nada más cualquiera de las áreas de estudio que están en el BACAI o todas las millones de obras que están escritas como para eso muchas gracias Julieta hola buenas tardes mi pregunta es porque también la confusión de académico y popular que también se revela yo lo estoy preparando y ya me había dicho que entraba pero ahora me quedé dudando si una milonga puede entrar como académica actualmente Julieta una milonga en qué instrumento qué obra es en realidad es en guitarra pero no no sé si entraría una milonga es popular en realidad hay compositores académicos que pueden haber compuesto una milonga de parte académico no te entendí y en general la milonga es un género popular que tiene versiones pero no te entendí cuál es la milonga que en guitarra te entendí pero no cuál no es que todavía no la he preparado por eso yo decía si el ámbito milonga en general no sé cuál todavía capaz que los guitarristas del grupo tienen referencias de algunas milongas compuestas de corte académico que puedan servir pero en general si es una milonga como tú decís o cuando estudiamos de guitarra milonga de Pierri o algunas cuestiones de esas que andan popularmente esa no respondería a las características de una obra académica de un compositor que es considerado dentro del ámbito clásico o académico que hizo una una obra que tiene la característica de una milonga pero yo te afirmaría lo que dice Oscar con lo que decía recién no sé si tú tenés un particular interés en crear una milonga pero si no tenés un particular interés en una milonga seleccionaría algo que claramente esté en adhesión a la pauta para que no hayan dudas y tú sabes la prueba e ingresos de la carrera porque si no tú te exponés a haber invertido tiempo en algo que no era bien gracias ¿Quién más? Nicolás Hola buenas tardes ¿Qué tal? Yo quería hacer una serie de preguntas en realidad son dos creo la primera es yo estoy preparando para piano una pieza de corte académico que se llama la decimosexta de recreación es un vals y lo que quería saber era si yo la parte de la de la popular yo podría hacer un tema propio acompañado con guitarra siendo que voy a hacer el corte académico con piano Bueno ¿Momento? Sí ¿Cómo andás Nicolás? Todo bien por suerte Bueno Mariel Creo que la pregunta de los dos instrumentos distintos quedó respondida con la otra aspirante ¿No? ¿De lo cierto? No no sé escuchar capaz no Hay otra aspirante que preguntó lo mismo si podía tocar creo recordar una pieza con guitarra y otra con órgano piano Sí Con los reparos sanitarios que esta situación se merece ¿No? No es compartir los instrumentos Tú te vas a tener que llevar los instrumentos Yo lo que en realidad quería saber o sea yo la guitarra la llevo el tema es que yo piano piano no tengo piano toco solamente cuando voy a clases y lo que tengo en mi casa es un teclado que tiene cuatro octavas Está bien Pero con respecto a tu segunda pregunta la de si podías tocar una obra popular como una alteración tuya ¿No? ¿Estoy bien? Sí Una composición mía En realidad lo único que tengo para comentarte es lo siguiente Me parece súper interesante tu propuesta y a título personal te digo si tú sos bueno en la música popular no te va a costar nada tocar otra música No lo digo desvalorizando tu música Digo que si pones el foco en que tú vas a hacer una prueba para entrar a una carrera y lo que querés en realidad no es mostrar tu música sino es ingresar a la carrera en ese sentido te diría capaz que digamos también es a título personal ¿No? Una canción que conozcamos y que no quepa ninguna duda porque en realidad nosotros no conocemos tu música y capaz que después se adentran en otros aspectos que nos colaboran en la cuestión digo capaz que tenés particularmente particular interés en tocar tu música y bueno ahí tú vas con esa responsabilidad digamos ¿No? Borro mi riesgo por así decirlo Claro porque porque perdónme gracias ya también porque también nosotros no conocemos tu música capaz que alrededor de tu música se dan un montón de discusiones que no colaboran con lo que tú te estás proponiendo que es entrar a la carrera ¿Me explico? Sí 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 Perfecto Y lo otro era lo de la pieza académica si es aceptado o no ¿Quién es el autor? No lo tengo muy claro porque es de un libro de estudio que se llama el autor Le 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 te lo que yo te recomiendo a Nicolás y también lo hago lo hago extensivo para todos por ejemplo está el Bignoes de Bach en Sol Mayor que es una obra de 30 compases esto para una persona que toca teclado con dos años que se siente a estudiarlo, es una carilla es una obra fácil de abordar que tiene una capacidad resolutiva muy sencilla y que puede llegar a achicar las complicaciones que se pueden dar con el tribunal que está estableciendo Juan en algún punto intentar que las interferencias no se generen que no haya dudas en las cuestiones que uno presenta entonces es importante que la selección vaya por ese carril no por lo que yo ya tengo tocado, lo que yo ya sé sino poder generar algo que esté alineado a las bases creo que va por ese lado pero será cuestión de buscar Nicolás este compositor ver si esa es una versión de una obra nos pasa mucho por ejemplo les pongo otro ejemplo nos pasa mucho que los que tocan teclado para atender a todos a todos esos aspirantes que tienen esa duda llevan por ejemplo La Oda de la Alegría El Hino de la Alegría El Hino de la Alegría La Oda de la Alegría es una obra que pertenece a una obra sinfónica porque es tal y no corresponde con el repertorio clásico universal en este caso pianístico si yo me presento con piano es una obra que no está escrita originalmente para piano lo que hay son adaptaciones versiones está al servicio de la enseñanza del instrumento en métodos en libros para lectura sobre teclado pero entonces cuando genero esa lección estoy incurriendo en un error porque estoy pensando que esa obra fue escrita para piano por ejemplo y esa obra es una obra orquestal sinfónica sí académica universal pero no pianística entonces hay que tener cuidado es preferible tocar algo más fácil más sencillo pero bien tocado y que respete lo que está escrito para que se genere las menores interferencias por eso es que la lectura es muy importante reforzando un poquito eso y en relación a esta pregunta me parece que para todos el desafío que ahora ustedes tienen básicamente aquellos que tengan dudas en cuanto a si es académico es tratar de tomarse el trabajo de ir a buscar eso que yo tengo si tiene referencias de un compositor que la compuso en determinado momento para ese instrumento seguramente encuentren referencias sonoras y esa obra está compuesta seguramente esté ejecutada en el instrumento que ustedes van a tocar es difícil encontrar la Oda de la Alegría por una orquesta donde solo el piano esté tocando eso no ocurre porque son transcripciones o simplificaciones entonces el hecho de buscar referencias sobre la obra que ustedes tengan del compositor y esto que les digo alguna versión del instrumento o cantante de un área lo que fuere eso les va a permitir como poder sostener de que esa obra es académica y tener un poco más la seguridad y el acercamiento hacia esas características y después otra cosa que me gustaría decirles es que todas estas respuestas que nosotros les estamos dando estamos tratando de generar una respuesta como de núcleo que incluya a todos los posibles tribunales que a ustedes les toque porque podemos responder de repente alguna cuestión en base a lo que nosotros opinamos y no necesariamente tal vez sea lo que ocurra en la prueba de admisión entonces me parece que lo más saludable para cada uno de ustedes es remitirse a las bases qué es lo que se pide tenerlo claro y no acomodar lo que yo quiero hacer a las bases y partir de ahí eso va a darles la seguridad de que la prueba consta de muchas partes y no necesariamente van a ser excelentes en todas las partes obviamente que no capaz que en algunas sí tienen un mejor desempeño y mayor seguridad y en otras no y el tribunal estará evaluando todo lo que pasa pero me parece que el remitirse a las bases es como el consejo más útil que les podemos dar porque ahí está lo que se pudo escribir en relación a todas las personas que van a formar parte del tribunal voy a hacer una aclaración en el caso de las personas que van a presentar una obra académica cantada y van a cantar una obra popular no está previsto en la prueba que los docentes generen un acompañamiento instrumental ya sea en guitarra o en piano yo no sé esto a nivel de la sala como lo evalúa si llevan un pianista por ejemplo quizás lo mejor en esta emergencia sanitaria sería poder llevar una pista digo porque lo que estamos intentando es bajar la presencialidad bajar el intercambio y el movimiento de gente porque hay alguna pregunta que anduvo por ahí cada uno tiene que proveerse de su material si necesita un atril si necesita un alargue si necesita un equipo si necesita un parlante todo eso tienen que tenerlo en cuenta seguimos con las consultas Horacio Horacio hola hola te escuchan te escuchan ¿cómo están? no bueno hola para todos que estaba por acá pero bueno tuve que salir unos minutos a atender a mis niños y volví me parece estoy viendo algunas preguntas en el chat y eso y no quería seguir dejándolas pasar me parece que recordar un par de cositas para que quede bien claro porque ha pasado en pruebas anteriores primero que se están pidiendo dos cosas diferentes tener clarísimo eso que no hay posibilidad de que una cosa funcione como las dos ha pasado a veces que viene alguien con solo una obra y preparó solo la obra académica o preparó solo la obra cantada son dos cosas que se piden la partitura que se pide es de la obra o la pieza académica si quieren traer la partitura o alguna o alguna pauta cifrada o lo que sea de la canción popular bienvenida pero lo que sí se pide obligatoriamente es presentar dos copias de la partitura académica al tribunal eso por un lado y después estaban pidiendo obras o piezas para guitarra de corte académico alguien por ahí contestaba bueno las piezas de tárrega hay ovitas de tárrega que son bastante sencillas recuerdo no sé Adelita Lágrima algunas que son medias típicas se tocan en los primeros pasos con la guitarra en esa onda en ese sentido las cosas de tárrega son una posibilidad los microestudios de Abel Carlevaro son otra hay algunos más complicados que otros trate de elegir cosas que ustedes puedan ejecutar que no sean más complicadas de lo que pueden tocar no se va a evaluar tanto la complejidad es preferible agarrar algo simple hacerlo bien interpretarlo que complicarse con una obra muy larga si puede ser cortita no hay problema en eso otra posibilidad bueno dije los microestudios otra posibilidad son los estudios sencillos de Leo Brauer que es un compositor cubano tiene una serie de estudios sencillos sobre todo los primeros 10 del 1 al 10 ahí hay algunos bastante sencillos interesantes recuerden elegir algo a la medida de sus posibilidades también obviamente el consejo siempre es tratar de estudiar y tratar de de exigirse a uno mismo pero bueno no vayan más allá de sus posibilidades y lo otro que tengo para los guitarristas y en general a todos los que vayan a todos cuando vayan a ejecutar sus obras es que bueno al momento de estudiarlas cuando no sé si ya se habló ahora si hablaron de eso un poco pero bueno siempre está bueno agarrar una obra cuando la voy a estudiar y ver un poquito la forma dividirla en partes y estudiarla por partes y siempre estar seguro de que si a mí me dicen a ver retomá la obra desde el compás 14 yo puedo retomar de ahí porque a veces pasa que la aprenden de memoria la leyeron capaz en el momento porque la leen más despacito y bueno y se la terminan aprendiendo de memoria pero después cuando se les pide que comiencen de una determinada parte de la de la obra porque algo no quedó claro pasó algo no saben cómo empezar y la tienen que tocar entera entonces el consejo es tratar de dividirla en partes buscar una coherencia a esas partes que siempre las obras la tienen hay una introducción hay una primera parte una parte A una parte B lo que sea pero tener tratar de estudiar un poquito eso también y tratar de entrenarse un poquito en esto de bueno voy a empezar en vez de por el principio voy a empezar en este compás o en esta en esta segunda parte para que no lo sorprenda esa cuestión seguimos si quieren no sé si me ocurre algo más yo buenos días yo quería en la parte de popular puede ser algo de popular acá uruguayo o tiene que ser fuera de o sea fuera internacional cualquier cualquier cuestión popular ah está bien bien porque tenía esa duda se había generado una cuestión con lo con lo uruguayo ¿no? sí de ese autor uruguayo entonces yo como que quedé media confundida podemos ir a las pruebas para a las bases de nuevo Andrea un poquito si agrandás estamos ahí ¿no se ven? sí se ven pero se ven con un recuadro ahí no establece las bases no establecen que tenga que ser popular uruguayo yo elegiría algo popular uruguayo pero eso son cuestiones muy personales muy bien yo diría que no está escrito y igual con respecto a eso diría interpreto lo mismo que mis colegas pero también tendría la precaución yo elijo cantar una canción en inglés después resulta que el tribunal tiene objeciones en cuanto a la fonética a la pronunciación eso va en desmedro de su prueba ¿me explico? sí, sí voy como de vuelta a lo mismo ¿no? está bien si es un interés personal o bueno o es un repertorio que tú lo tenés muy considerás que lo tenés muy bien bienvenida está perfecto gracias ¿quién sigue? a ver ahí está que Andrea nos vaya habilitando por favor sí vamos esperen un poquito quién estaba ahora después de Belén disculpen que se me corrió Matilde ¿puede ser? Buenas tardes sí yo había me había anotado pero ya me respondieron la pregunta muchas gracias ¿en quién? ¿puede ser? sí hola buenas tardes ¿me escuchan bien? sí perfecto bueno mi pregunta en realidad estoy consciente de que va a generar un poco de polémica primero quiero agradecer estas tres charlas estas tres orientaciones porque son muy importantes de verdad voy a tratar de ser bien breve en mi situación yo tuve formación musical desde niña tuve 10 años de educación musical tocaba el piano y contraje una enfermedad deformante por lo cual me tuve que separar de la ejecución gradualmente de la ejecución de los instrumentos primero ejecutaba con mucho dolor y bueno después ya no podía ejecutar más intenté otros tipos de instrumentos involucrar a mis manos y pasó lo mismo entonces hace aproximadamente unos cuatro años abrí nuevamente mi esperanza a poder ejecutar música y comencé a hacerlo mediante aparatos de tecnología entonces yo sé que es polémico esto soy consciente igual este si si no paso la 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 prueba verdad este para mí es es importante hacer esto es inscribirme y plantear esta situación la lectura de corte académica por supuesto que es una de las tantas formas magníficas que el hombre ha tenido para plasmar el sentir del sonido pero pero a veces existen limitaciones que tienen que ver específicamente por ejemplo con nuestro cuerpo que nos alejan de esa forma de esa manera de entender la música académica entonces yo ahora con el instrumento tecnológico estoy tratando de transcribir no sé si esa es la palabra apropiada pero tratando de adaptar obviamente es imposible porque son mundos diferentes totalmente distintos pero lo que sí quería dejar en esta gran oportunidad que agradezco nuevamente digo es decir que como ustedes músicos profesores músicos saben lo que significa no poder ejecutar música de ninguna manera y no poder transmitir ese sentir y el amor por la música a otros si no es por este de vía de forma académica sí creo que ahí surgió una pregunta si cantaba yo trabajo o sea trabajo en realidad no nace de mí trabajar con la voz y tengo como una necesidad brutal de instrumento de buscar un instrumento que no sea mi voz entonces dejo solamente planteado esto de si existe la posibilidad de utilizar un instrumento electrónico y la respuesta es obvia pero de todas maneras quería llegar a esta instancia para que como creo dijo el señor Juan Azuaga dijo recién y yo comparto en parte que hay que quizás plantearse algunos cambios pero comparto eso pero discrepo en el sentido de que no es quizás desde adentro yo quisiera poder continuar mi formación que empezó y poder acreditar de forma ante ustedes mi sentir y bueno y poder seguir adelante y no sentir un impedimento para ingresar a continuar mis estudios nada más que eso yo te agradezco nuevamente creo que hay tantas cosas para decir en primer lugar se nota tu fortaleza y eso es muy emocionante digamos dos cosas una con respecto a la prueba es porque aquí no tenemos estamos como dijo Oscar estamos en nombre de un colectivo en ese sentido yo te diría y tú que creo que inteligentemente has tomado las decisiones que has podido para estar en adhesión a la pauta adelante no hay otra cosa para decir con respecto a lo otro y ya más como un próximo algo personal yo te diría ojalá demos con una sensibilidad como la tuya y entre el colectivo siente en el tiempo para que todos seamos un poco mejores y no estar siempre proyectando en relación a un arquetipo o a un prototipo que no le cae bien a todo el mundo así que gracias y adelante bueno muchas gracias gracias a todos ustedes yo quería agregar primero gracias por por la valentía no no solo de las palabras en esta instancia sino de lo que relatás de lo que viene siendo esa lucha me parece que nos nos sobrepasa lo que nos estás contando como para a todos nos gustaría poder definir una situación favorable en todo lo que te confías pero de todas maneras como para tratar de llevarlo a algo concreto vos decís que podés utilizar un instrumento tecnológico que no llego a entender bien qué puede ser me parece que perfectamente si eso genera una sonoridad determinada y estás cumpliendo con que la obra académica suene no veo el problema en eso no disculpa que te interrumpa sí claro yo siempre van a ser versiones o sea siempre va a ser una interpretación de la obra porque se hace muy difícil yo no utilizo un instrumento para es una estación que lupea el sonido yo compongo hago los diferentes instrumentos con mi propia voz generándole efectos es decir yo genero un sonido y con el efecto genero lo más parecido a un bajo lo más parecido a un piano entonces genero una composición yo creo que me contás de que perfectamente podés hacer una versión de ese estilo con esas características para una obra popular donde vos sí para una obra popular sí para una obra popular es lo que estoy trabajando en presentar ya que estás utilizando la voz como instrumento como instrumento primordial más allá que esté procesada elegir alguna área o alguna de las cuestiones que Juan propuso o que también Andrea capaz que puede o hay otros compañeros que podés solicitar ayuda puntual y que te podemos responder de algunas obras concretas que puedas interpretar cantando y ahí queda salvada esa cuestión perfecto perfecto bueno muchas gracias muchas gracias perdón perdón este bueno no adelante y nos encontramos en la prueba dale muchas suerte bueno muchas gracias seguimos estaba por allí Patricio no sé si está se fue mi pregunta ya la respondieron igual así que síganos gracias bien después acá hay una pregunta que bueno me parece que ya la respondieron pero lo mencionamos igual dice para la canción popular cantada se necesita la partitura de la misma o basta con tener solo la letra de la canción si quieren agregar algo de esto pero me parece que ya fue respondida sí claro basta incluso en ningún momento se establece que tengan que llevar la letra pero obviamente cuando uno genera la presentación de algo escrito genera riesgos y hay que tener cuidados a nivel de cómo se escribe que no tenga faltas de autografía que esté correctamente dividida en estrofas que las palabras que dicen allí sean las que son interpretadas todas esas cuestiones son de cuidado y que generan volviendo a lo mismo que la interacción con la triunción sea lo mejor posible que no se generen disociaciones entre lo que está escrito y lo que se está interpretando bien pasamos a algunas porque creo que ya se respondieron Juan Ingol quería hola que tal disculpen que estoy en la calle capaz que va a haber ruido yo soy percusionista y lo que voy a presentar ¿se escucha? sí sí soy percusionista y voy a presentar una obra de tambor en verdad voy a presentar la parte de tambor de pero y el lobo me surgieron muchas dudas acerca de qué qué se tomaba como académico o no este y y bueno está bien presentar esa parte de Pedro y Globo que es solo la parte de tambor o tengo que elegir no sé algún estudio por ejemplo de Wilcoxson de Podemsky de Goldenberg nosotros creemos que está bien este 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 es la parte de como para llevarla y que se pueda leer eso que estás interpretando sí perfecto me surgía la duda porque como solo la parte del tambor la duda todos nos planteamos nos preguntamos internamente ante su situación pero este no se me ocurre muchas otras obras que sean exclusivamente académicas y para un para un instrumento de percusión bueno pero en definitiva tú mismo Juan mencionaste estudios que están escritos como como trayecto ¿no? para el estudiante ¿no? o sea yo no soy percusionista pero vuelvo vuelvo a lo mismo no voy para atrás vuelvo a lo mismo ustedes son aspirantes para entrar a una carrera y lo que quieren es entrar a la carrera entonces tomen su su desempeño creo yo que piensa en la elección de lo que van a hacer ¿no? a tocar entonces no sé ante la duda claro yo lo preguntaba porque la parte de tambor tiene un nivel de exigencia que es obviamente no básico y quizás hay otras cosas que son de menor exigencia y podrían ser ejecutadas quizás mucho mejor pero como obra quizás no se tomaba esos estudios que son preparatorios vamos a decir ¿vieron que a quién se evalúa el nivel del virtuosismo? o sea sí entonces no sé la pregunta es porque claro hay un montón de lectura que es preparatoria para después interpretar cuestiones escritas ¿no? de corte académico entonces ahí me entraba la duda o sea contra esta conversación en verdad yo tenía bien claro o tuve bien claro que Bolero de Rabel o esta parte de Perú y el Lobo podrían llegar a ser las indicadas quizás bajar un escalón y presentar algo de Podemsky o un solo de Wilcoxon podría llegar a ser válido también sí yo personalmente desconozco los doctores que tú me estás diciendo porque no soy percusionista ¿no? pero de nuevo digamos nosotros no evaluamos el virtuosismo o el instrumento hacemos una evaluación de las competencias que tiene el aspirante para decodificar una obra que la respalda de la tradición de música escrita que eso le permita abordar lo que le espera en la carrera digamos me explico entonces si si tú pensás que o al revés ¿no? no valdrá la pena tomar una obra de menor complejidad porque es una obra que forma parte del repertorio digamos y chau digamos nadie te va a discutir de que aunque sea una obra sencilla es una obra del repertorio de tu instrumento digamos lo que sí me parece Juan Juan Ingol que eso de que te remitas a que efectivamente porque el desconocimiento de nuestra parte de esos compositores no nos pueden no nos ayudan a afirmar que sea una obra efectivamente académica compuesta para un instrumento ejecutada en la cual tenga versiones no sé que no sea un estudio simplemente para generar determinada técnica que efectivamente sea una obra que eso tú estés seguro y me parece que funciona cualquiera de los dos ejemplos perfecto muchísimas gracias bien Susel Susel sí aquí estoy hola sí buenas tardes para aclarar los he seguido desde hoy temprano a todos y me parece fantástico esta instancia que nos aclara dudas obra académica en el instrumento que nos compete obra popular cantada puede ser con una pista ¿verdad? llevar todo y todo lo demás aunque no sea de origen uruguayo puede ser ¿sí? ¿o no? eso yo lo hemos sí así que no tengo que ejecutar en el instrumento otra obra de origen uruguayo por ejemplo no la ejecución es solamente la académica bueno y si querés acompañarte la popular también la podés acompañar tú sí pero en y si yo por ejemplo en mi caso yo estoy ensayando con una pista estoy autorizada a llevar ¿cómo? sí porque es popular cantada eso perfecto entonces excelente gracias una consulta la popular en mi chico está en el navajo si es día puede ser por ejemplo yo tengo una que chile ¿puedo ser? no se entiende imagina está muy fuerte la consulta de Martín es popular no necesariamente uruguayo popular bien seguimos con Artiga que estaba hace un ratito y lo salteamos no sé si está por ahí bueno me parece que se fue si no seguimos con Vicente bueno creo que se fue también también que se anotaron para que Andrea los mencione bueno seguimos con Diego bueno parece que se fue también después acá hay preguntas que ya se respondieron bueno me parece que más o menos acá tenemos a Jesús con la mano levantada y a Federico perdón que acá sigue la lista no la había visto Alexandra acá estoy buenas tardes hola me surgió una duda sobre la pieza de corte académico si una pieza de Henry Bertini cuenta como corte académico perfecto muchas gracias Alexandra ya fue ah perdón perdón Paula hola buenas tardes ¿cómo andan? disculpen que no tengo cámara pero no me funciona no tengo rota la cámara quería saber si un estudio de Pujol contaba como una pieza académica ¿estudio de Pujol guitarra? sí guitarra disculpen Juan Pablo ¿qué dicen ustedes? ¿cómo? sí no personalmente no 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 recuerdo mucho pero me parece que sí ¿no? un estudio es es un estudio sí sí no ¿no lo tenés por ahí el ah no tenés la cámara para mostrar no no tengo la cámara de selfie pero sí te puedo mostrarla a ver creo Paula sí ¿tú estudiás guitarra? sí estudio guitarra yo diría perdón Pablo que me meto pero hay como hay como repertorios que son que están que están legitimados digamos ¿no? hoy Pablo mencionaba Brauer y un montón de cosas a lo que voy es si es un repertorio que es legítimo digamos si no es un arreglo de otra cosa o lo que fuera yo personalmente no veo el inconveniente ¿no Pablo? ¿estás de acuerdo? está bien no me funciona en la cámara lo puedo mostrar pero sí o sea es un estudio legítimo no es yo creo que sí o sea yo pregunto por las dudas porque tengo muchas dudas con lo que significa académico y con mi profesor estamos viendo tipo si sería académico yo quería yo creo que a ver Juan no sé si me ayudan compañeros con esto porque ahí me parece que hay una duda que está surgiendo que es más allá de lo académico lo popular a veces hay como decía un poco Juan músicas que provienen de la tradición escrita y en ese en ese en ese ámbito digamos vamos a encontrar obras y vamos a encontrar estudios preliminares entonces a veces la pregunta es más allá de si es académico o no es académico si tiene carácter de obra compuesta para el instrumento o es un estudio que también es compuesto para el instrumento pero es un estudio y bueno y ahí es un poco delgada la línea en el sentido de que bueno hay estudios muy simples que capaz que no que tienen ciertas características y capaz que hay otros estudios que son como pequeñas obritas que de repente sí serían coherente presentarlas y capaz que sería más coherente presentar un estudio con esas características como de pequeña obra que tirarse a hacer una obra mucho más complicada y darse contra la pared entonces ahí no sé dejo un poco planteo un poco a ver no sé qué piensan los colegas con respecto a eso no conozco en particular ese estudio de Puyol que vos tú me estás mencionando o los estudios pero de vuelta un poco lo que decía Juan si tenés opciones de repente de ir a un microestudio de Carlevar o a un estudio sencillo de Brauer alguna pieza de esas de Tárrega sencillas Lágrima Adelita o hay algunas otras ahora no me acuerdo en todo caso después podemos buscar la forma de pasar una nariz o algo claro sí Pablo tú estudiás y sos lectora sobre instrumentos lees sí sí obvio yo hice entonces mirá te diría sí reafirmando lo dicho reafirmando lo dicho Pablo dio un montón de autores que están dentro de lo que la tradición ha legitimado no estés de acuerdo o no estés de acuerdo no importa eso pero ahora tú y el resto de esas piantes consideren que de repente el tribunal tiene cinco minutos para decir esta persona está apta para entrar a carrera o no entonces ¿a qué sembrar una duda? entonces si tú aún no elegiste el repertorio y sos buena instrumentista y buena lectora tomás una de las obras que Pablo está sugeriendo que son un montón digamos una sencilla y ya está ¿no? yo estoy de acuerdo de lo que dices Juan de todas maneras me parece que si tú tenés la capacidad de comparar ese estudio que estás trabajando si ya lo tenés un poco trabajado con estas otras obras que yo te estoy mencionando y ves que la complejidad es más o menos la misma o no la complejidad sino las características en general son las mismas bueno no hay problema en que presentes esa y no sé efectivamente lo que yo te estoy diciendo pero si no elegiste la obra todavía y no la empezaste a trabajar capaz que podés buscar por este otro lado yo la obra ya la tengo ya la saqué ya la tocas yo estoy estoy viendo a ver si elijo la de Lágrima de Tárra que yo la sabía pero ya me olvidé tengo que volver a retomarla pero capaz que veo algo de eso también ¿y el estudio de Puyol cuál es? ¿cómo se llama? esa obra de Puyol estudio yo no sé no tiene nada más se llama estudio de Puyol no sé bueno de vuelta sí un poco lo que te decía Juan si podés ir a la segura mejor ¿no? me parece sí dale perfecto y esto yo creo que ya lo respondieron pero quiero afirmarlo no es necesario tener acompañamiento ¿puedo cantar a capela sin ningún instrumento? sí correcto perfecto dale sí muchas gracias bien hay algunos más por allí profes estamos como en la hora de ir cerrando yo no sé si seguimos respondiendo preguntas si ustedes pueden seguir por allí o o hacemos alguna síntesis de cierre digo por el horario para respetar un poquito los horarios yo hago una propuesta Andrea y los colegas no sé qué les parece porque veo que algunos Jesús por ejemplo tiene la mano levantada hace un ratito y ¿por qué no hacemos una listita de quienes tengan dudas y la cerramos ahora en este momento y contestamos esas? yo tengo unos minutos más no sé lo de la mano bien o sea por eso acá en el chat hay más gente anotada y hay más preguntas pero como son unos cuantos por eso mismo les preguntaba si seguíamos o bueno o íbamos haciendo una síntesis de cierre capaz que terminamos estas preguntas que están y tratando todos de ser un poquito concretos ustedes se las preguntan nosotros se las respuestas para que entre todo bien Daniel está anotado por acá buenas ¿me escuchan? sí bien quería consultar acerca yo tenía pensado hacer la obra de corte académico con regulante con tambor y me surge la duda de ciertos autores escuché que Goldenberg por ejemplo Podemsky que tienen varias pero no sé si ustedes recomiendan algún otro o conocen algún otro autor u obra para ejecutar en regulante ninguno de nosotros es percusionista y lo mismo que le respondimos al compañero de otro Juan de que ahí está tu búsqueda de que refiera a una composición de un compositor que tenga obras académicas y suave entiendo que no perdón que no tiene que ser digamos el estudio de una técnica en particular sino una obra ¿no? no exacto y perdón no queso que estenderme pero lo que dijo Horacio una obra que puede ser corta sencilla sin grandes dificultades muy concreta y punto pero digna sí pero digna presentada dignamente 30 compases bien tocados de una obra de un baño de piano también la pesada ¿seguimos? gracias bien Mateo hola ¿se me escucha? ahí estoy bien mi consulta era para la prueba del punto 3 de ejecución e interpretación las partituras que hay que presentar en la B en la B canción popular cantada o sin acompañamiento la partitura que hay que presentar ¿qué sería? ¿de la voz? ¿de la melodía? la que Mateo no hay que presentar partitura en esa opción la popular no hay que presentar partitura nosotros dijimos que si alguno trae la letra y alguna guía sobre lo que están interpretando ya sea de acorde de secuencia sítmica si es un percusionista de alguna frase melódica lo que fuere puede colaborar pero no hay que presentar partitura bien en la popular no y en la académica sí bien creo que es bueno por ahora gracias Jesús sí hola mi pregunta es por el el primer ítem de de la prueba la reproducción vocal melódica propuesta por el tribunal eso es lo que me quedó claro porque si no salvo eso no paso a la segunda si tengo que reproducir vocalmente la melodía que me pone el tribunal y aparte tengo que llevar una canción y era lo que picaba la otra profesora claro todo eso ya se estuvo explicando y trabajando en la parte anterior sí y los materiales cómo los podemos descargar cómo van a llegar a los institutos pero van a llegar a los institutos ¿está? está buenísimo eso es bien gracias por todo Federico hola sí mi consulta es para más que nada los profesores de guitarra o en general también porque yo estoy preparando suite de antiguas danzas españolas de Gaspar Sanz y consta de varias piezas y yo quería saber si se prepara la obra en general o una parte sola con una parte sola ya ya es posible dar la prueba no con una con una parte sola es suficiente porque son si fuera toda la grasa es bastante sería bastante larga ¿no? sí como 13 minutos casi 14 claro claro por eso no con con una de las una de las danzas ya ya estaría bien está está perfecto muchísimas gracias bien acá preguntan si se puede acceder a la grabación sí 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 después se va este quizás en unos días se va a colgar la grabación en en las páginas oficiales del IPA o profesorado semipresencial ¿sí? bien ¿Daniel? ¿no sé si ya preguntó? porque está acá en la lista sí sí ya pregunté gracias bueno no sé si queda alguien más yo mandé también no sé si yo pregunté puntualmente pero pero sí si alguien más quiere yo mandé preguntando simplemente de la obra guitarra el españoleto de César Negrí adaptación de James to Charles ¿sirve como académica? no 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 conozco el españoleto es es más sencillo que el que el green slip pero yo me tiro más por el españoleto que el que más domino pero por eso preguntaba si era de corte académico lo trabajé en la universidad no sé si si es si es partitura original o no eso es la gran gran ¿tú estás en la UUM? estuve hace unos años yo creo que así como concretamente y genéricamente respondería lo mismo si tú tocas y lees no cuesta nada Fernando Osor igual Fernando Osor igual o o el Carlevar porque eso no necesita ninguna explicación al tribunal ya está ¿te parece? sí bueno si no hay más preguntas está Virginia ahí con la mano levantada ah bien yo he elegido para la popular una canción que en realidad es en inglés es del Tom John pero Pedro Aznar la hizo en español eso igual la puedo cantar en español sí es una versión de una canción popular de otra versión me parece que sí ahí está conocer el recorrido conocer de dónde viene conocer el autor original saber de cuáles aspectos formales de la obra de la versión original cuáles son las las decisiones que tú estás tomando al momento de interpretar esa versión la tonalidad todas esas cuestiones por las dudas sí y otra cosa para la académica yo había elegido porque yo antes hacía piano y había tocado el vals de Amélie que es de Jan Tiersen creo que se dice sí consideraría académico porque es una banda sonora en realidad está está gracias bueno para ir cerrando yo estuve hoy durante toda la formada desde la Sons que junto con Andrea y hay una cantidad de información una cantidad de orientaciones que se dieron en las tres instancias y que lejos de lejos de confundir el objetivo de esto es estimularlos a que consulten a que pregunten a que se presenten no todos somos buenos en todas las partes todos tenemos nuestros trayectos y es importante que cada uno ponga foco en aquello que más le cuesta pero no dejen de presentarse no dejen de dar la prueba no dejen de estudiar no dejen de no ir a probar suerte pero confíen en que con 15 días de dedicación diaria lo pueden generar un resultado satisfactorio de esto no dejen de presentarse no dejen de ir a esa instancia que es una instancia que además puede permitirles conocer cómo se desarrolla para quizás volverse a presentar el próximo año porque si uno mira todo el paquete desde las desde las 11 hasta ahora las 13 y media uno puede darse cuenta de la densidad de todas las cuestiones que se hablaron que son muy técnicas que son muy musicales y bueno es una prueba de un profesorado específico pero no es insalvable no es algo imposible de generar sepan que cada uno viene desde su disciplina y le pone una impronta muy específica pero que bueno que el tribunal sabrá apreciar todas las cuestiones ¿no? bueno si ninguno de los profes quiere decir algo más para cerrar estén atentos entonces a las páginas oficiales para cuando salga el cronograma que como ya dijimos después del 5 y antes del 11 ya va a estar el cronograma de qué día le toca a cada región a qué instituto y bueno recuerden entrar a la cédula vigente por favor sin cédula no pueden rendir la prueba ¿está? eso es muy importante que lo recuerden bueno profe si ninguno más tiene nada para agregar vamos como cerrando por aquí ¿no? bueno nos estamos encontrando entonces gracias chau 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 hasta luego gracias gracias chau